Introducción de Espectros, Gengangere. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Espectros, Gengangere, de Enric Ibsen. Traducido por Pompeyo Gener. Introducción. Nota importante. El nombre original en noruego es Gengangere, que quiere indicar el atavismo en la descendencia de cualidades o defectos que tuvieron los antepasados cuando vivos. En español esta palabra no tiene traducción exacta. El título inglés, Goshish, tampoco la traduce. El italiano, Spetri, en español espectros, tampoco es eso. La más justa, sin que lo sea del todo, es la palabra francesa revenants, los que vuelven. Nosotros habíamos escogido una análoga, la de reaparecidos, por ser la que más se aproxima a la idea del autor. Pero como sea que en los países latinos se llama Los espectros, la hemos dejado. Personajes. Doña Elena Alving, señora viuda del capitán de marina y camarlengo Alving de Rosenwald. Osvaldo Alving, hijo suyo, pintor. El pastor Manders, sacerdote protestante. Engstrand, calafate y carpintero de obras. Regina Engstrand, supuesta hija de ésta y camarera de la señora Alving. La acción pasa en la Noruega occidental, en una casa de campo, propiedad de la señora Alving, situada cerca de un gran burgo, no lejos de la costa. Época actual. La acción pasa en verano. Observaciones. Los personajes deben de presentarse de la siguiente manera, que es tal como se presentaron en Noruega, en Alemania y en París. La presentación hecha por los italianos es muy poco exacta en general. La señora Alving. Vestirá sencillamente un traje negro muy oscuro, de lana, con un cuello de blondas color creme o un fiché de encajes. Salvo alguna sortija y un broche, nada de joyas, y aún éstas, prendas sencillas. Va peinada con blando ondulados. Tiene el cabello ligeramente gris, castaño claro en su origen. Se ve en ella una señora de alta distinción, que ha sido muy guapa, pero algo ajada por el sufrimiento. Tiene unos cuarenta y cinco años. El pastor Manders. Es un hombre alto, fornido, pero no grueso. A poca diferencia de la misma edad que la señora Alving. Viste de levita larga, abierta, cortada, recta, sin solapas y con un cuellecito derecho, tal como lo usan los sacerdotes protestantes. Chaleco sin cuello, botonado hasta tocar al cuello blanco de tirilla, que usará como cuello postizo. Pantalón negro, como la levita y el chaleco. Botinas de becerro. Limpias pero simples. Sombrero hongo de alas un poco anchas y copa redonda y baja. Debe de ser sumamente simpático. De pelo rubio. Lleva barba virgen, algo larga y sedosa. Tiene poco bigote. El cabello cortado al nivel inferior de la oreja y echado hacia atrás. Frente espaciosa. Usa antiparras con montura de oro. En todos sus movimientos se ha de denotar una dignidad y una benevolencia extremas. Osvaldo. Ha de ser un joven de veintitantos años. De tez blanca mate. Bigote rizado. Cabello castaño claro todo anillosado pero no largo. Algún mechón le cae sobre la frente. Viste americana y chaleco de veludillo oscuro. Corbata. Chal de gran lazo. Flojo y caído. Camisa de color. Muy nervioso y descuidado aunque elegante. Por momentos tiene alguna dificultad al hablar en encontrar las palabras. Engstrad. Vestirá un chaquetón americana de paño burdo. Chaqueta de lo mismo. Grueso calzado. Llevando en una de las botas la suela más alta que en la otra. Camisa de franela a cuadros. Usará sotabarba sin bigote como los marinos del norte de Europa. Pero corto y gris. Representa unos cincuenta años y tiene la tez curtida. Regina. Vestirá muy coquetona con un delantal muy blanco que subirá hasta el nivel del pecho, peinada a la moda. Tendrá el pelo rubio y cubrirá su moño una gorrita blanca de encajes rizados, tal como las usan las sirvientas inglesas, holandesas, etc. Cuello blanco, estrecho y vuelto. Un collar de cadena de plata. Irá muy bien calzada, con zapatitos y medias negras. Tendrá unos veinte años y será muy bonita y de maneras finas. Hay que notar, a propósito de la presentación en escena, sobre todo en la del último acto lo siguiente. Que en este punto de Noruega, como en todos los que están a la misma latitud, el verano es fresco y lluvioso y apenas se ve el sol. Este sale a la una y media de la noche, poniéndose a las once en los días más largos del año. Los serenos son rarísimos. Fin de la introducción Capítulo 1 de Espectros. Gengangere. De Enric Ibsen. Traducido por Pompeyo Jenner. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto 1. Escenas 1, 2 y 3. Acto 1. Una sala espaciosa con una puerta a la izquierda y dos a la derecha. En medio de la sala habrá una mesa redonda cubierta con un tapete y rodeada de sillas. Encima de la mesa, libros, papeles, ilustraciones, periódicos, etc. En primer término, a la izquierda, una ventana y delante de ella un pequeño diván y una mesa velador dispuesta para la costura. La pared de enfrente del salón la forma en casi su totalidad una gran vidriera que da a un invernáculo. De esta vidriera se abre una parte a la derecha formando una puertecita que da acceso al jardín. De un lado y a través de los vidrios se ven las plantas más o menos altas del invernáculo. Por encima de las plantas bajas y por el lado libre se verá a lo lejos el Fjordburgo triste a través de las brumas y de una fuerte lluvia que está cayendo. Adosada a una pared habrá una consola con un espejo. En las paredes varios cuadros al óleo, unos mapas y dos cuadros con buques, formando pendant, un barómetro y un termómetro grandes. Al levantarse el telón, Engstrad estará en la puerta del invernáculo queriendo entrar en la sala. Cogea. Viene todo mojado y puede llevar un chubasquero de hule como los que usan los marineros. Todo él chorrea agua. Regina estará con una regadera vacía en la mano impidiéndole el paso. Escena primera. Regina. No pase usted que va a mojarlo todo si está usted chorreando agua. Es la lluvia del cielo hija mía. Mejor diría usted del infierno. Válgame Dios y qué manera tienes de hablar Regina. Da dos o tres pasos cojeando. Escucha, venía a decirte. Ssss, no haga usted tanto ruido con el pie que el señorito duerme aquí encima mismo. Y aún duerme a estas horas. ¿Y a usted qué le importa? Ayer hice una barbaridad. Lo creo. Los hombres somos débiles, hija mía. Eso sí que es verdad. Hay tantas tentaciones en este mundo. Pero Dios me libre de mentir. Esta mañana a las cinco y media yo ya estaba trabajando. Está bien, pero ahora váyase usted, pues no puedo estarme aquí de plantón toda la mañana. ¿Qué? Que no quiero que le hayen aquí charlando conmigo. Vamos, vuélvase usted a su trabajo. Avanzando dos pasos. No me marcharé antes de haberte dicho lo que he de decirte. Esta tarde habré ya concluido mi trabajo allá abajo, señala al burgo. Lo que estoy haciendo en la escuela. Y esta misma noche voy a tomar el vapor y me vuelvo a la ciudad. Buen viaje. Gracias, hija mía. Mañana se inaugurará el asilo. Habrá gran fiesta y se beberá en grande. Pero yo no quiero que se diga que Jack Engstrad no puede resistir la tentación. No. Oh. Mañana van a llegar grandes personajes. Gente de tomo y lomo. También vendrá el pastor Manders. Hoy llega. ¿Ya lo ves? No me conviene que él tenga nada que decir de mí. ¿Comprendes? Sí, vamos, ya sé. ¿Qué quieres decir con eso? Mirándole con malicia. ¿Qué otra queréis hacerle creer al pastor Manders? Chiquilla, te has vuelto loca. ¿Yo engaño al pastor Manders? Oh no, eso nunca. Ha sido demasiado bueno para mí. Pero volviendo a lo que te decía, ya lo sabes, esta noche me vuelvo a casa. Hace usted bien. Cuanto más pronto mejor. Sí, pero quiero llevarte conmigo. ¿Que yo vaya con usted? No, no debo haber comprendido lo que usted ha dicho. Digo, que te necesito en casa, a mi lado. ¿Yo? ¿Yo volver a su casa? Eso nunca. Pues lo veremos. Vaya, si lo veremos. Ya puede usted marcharse bien tranquilo. Yo, que he sido educada por una señora como la de Alving. Yo, que aquí se me ha tratado como si fuera de la familia. Y ahora, ¿quiere usted que me vaya a su casa de usted? A una casa como la suya. Vaya hombre, vaya, usted sueña. ¿Qué quieres decir? ¿Serías capaz de ir contra la voluntad de tu padre? Mira, niña. Como reprendiéndola. A media voz, sin ni siquiera mirarlo. Mil veces, cuando usted, aquí hace el signo de beber, me ha dicho que yo... Nada, vamos, que yo no era hija suya. Bueno, eso, dejémoslo. ¿Cuántas veces no me ha echado usted en cara el que yo era una hija de...? No, no, no. Yo no te he dicho eso. Oh, bien me acuerdo de la palabrota que usted usaba. Bueno, eso serían los días que había bebido un poco. Hay tantas tentaciones en este mundo, Regina. Vaya usted. Oh, y eso era sólo cuando tu madre hacía alguna de las suyas. Bien tenía yo que encontrar algo que la impresionara y la rebajara. Siempre se daba unos aires de gran señora. Ay, no me toques, Engstrand. No te me acerques. Ay, no sé por qué estoy contigo. Yo que he servido tres años en casa del camarlengo Alvin de Rosenbaum. Dios mío, señor. Nunca había podido olvidar lo de que al capitán lo hicieran camarlengo mientras ella estaba en esta casa. Pobre madre mía. No, no le estorba a usted mucho tiempo. Yo creo que la mató usted a disgustos. Refunfuñando con un movimiento que le obliga a balancearse y cojear. Naturalmente, yo siempre tengo culpa. Uf, esta pierna. ¿Qué dices? Piet de bon. ¿Ya hablas francés? Sí. Veo que aquí has aprendido mucho. Y ahora vendría bien que... ¿Y qué haría yo en la ciudad? Has he visto desvergüenza preguntarle a su padre lo que su hija haría en su casa. No soy viudo y solo y abandonado. Vaya, no me venga usted con hipocresías. ¿Por qué quiere que me vaya con usted? Ya verás. Yo... ya te lo diré. He tenido una idea. Es una cosa nueva que yo quisiera probar. Ha hecho usted tantas y tantas probaduras y todas le han salido a usted tan mal. Pues esta vez, Regina, que el diablo me lleve, sí. Vamos, no blasfeme usted. Tienes razón, hija mía. Desde que trabajo en la construcción del nuevo asilo, he puesto algún dinero de parte... ¿De veras? Me alegro. ¿Y qué quieres que haga aquí con este dinero? Pues, ¿qué piensa hacer usted? He pensado colocar esta cantidad de manera que me produzca algo. Yo pensaba montar, como si dijéramos... Una hostería para la gente de mar. Uf. Ya verás, chica. No sería un tugurio, sino un albergue de primera. No para los marineros, sino para los capitanes, pilotos, sobrecargos... En fin, para lo más granado, ¿entiendes? Y yo tendría de... Tú... Tú me ayudarías. Nada más que para animar la casa con tu buena presencia. Nada de hacer las faenas ni de... Vamos, que harías tan solo lo que te viniese de gusto. Sí, sí, ya. Porque en una casa bien montada ha de haber una mujer joven que halague. Esto es tan claro como la luz del día. Por las noches habría allí broma y jaleo, canto, baile, atracciones. Entonces, como son marinos que se pasan la mayor parte del año viajando por esos mares de Dios... Vamos, Regina, no seas tonta. Mira que esto te conviene. ¿Qué vas a conseguir aquí? ¿De qué va a servirte esa instrucción que tu ama te ha dado? Ahora he oído decir que te destinan al cuidado de los niños en el nuevo asilo. Tú misma di si esa es tarea para una chica como tú. Y luego, ¿a qué perder la salud sacrificándote en medio de pobres y de enfermos? No, si las cosas no fueran tal como yo deseo, entonces... Sí, todo podría ser. Entonces, veríamos. ¿Qué es lo que podría ser? ¿Y a usted qué le importa? ¿A cuánto suben sus ahorros? Sobre unas 700 u 800 coronas. Vamos, ya es algo. Ya hay para empezar, hija mía. ¿Y a mí cuántas me dará usted? ¿A ti? ¿Y para qué? Ni siquiera para vestirme. Mira, ven conmigo a la ciudad y allí tendrás todos los vestidos que quieras. Vaya usted con Dios, ¿qué se ha figurado usted? El día que yo quiera, para nada habrá de menester de su dinero. La mano de un padre siempre te guiará mejor que tú misma, Regina. Precisamente ahora tengo apalabrada una casa en la calle del puerto que es de primera. Sin mucho gasto allí pondríamos la hostería de la marina. Pero si yo no quiero vivir con usted, si con usted no quiero nada. Vamos, márchese usted y que Dios le ampare. Eres una tonta. A buen seguro que no tendrías que estar mucho tiempo conmigo. No tendría yo tal suerte. Si tú sabías brujulear un poco una muchacha tan guapa como tú... ¿Qué? Que no se pasaría mucho tiempo sin que se presentara un piloto o puede que un capitán. Pero si yo no quiero casarme con un hombre de esta clase. Son gente que no tiene educación, ni finura, ni... ¿Qué dices que no tienen? Demasiado los conozco. Vaya, que no son gente para que yo me case con uno de ellos. Pero ¿quién te habla de casarte? Se puede hallar una conveniencia de otro modo. Sabes, aquel inglés... Aquel inglés del Jatz. Pues le dio cien libras esterlinas. Y eso que ella no era, ni con mucho, tan bonita como tú. ¡Salga usted de aquí! Supongo que no llegarás a querer pegarme por esto. Sí, si continúa usted difamando a mi pobre madre, salga usted de aquí. Y al punto, le digo que se vaya. Lo empuja hacia el jardín. Y no cierre usted la puerta con violencia. Que el señorito duerme. Oye usted. Sí, duerme. Ya lo sé. Me choca que te cuides tanto del señorito. Ya, ya comprendo. Tal vez él... ¡Márchese usted! ¡Enseguida! ¡A prisa! ¡Se ha vuelto usted loco! Engstrand va a salir por la misma puerta vidriera que ha entrado. Regina, que ha mirado al jardín, lo coge de la manga y lo conduce hasta las puertas de la derecha. No, por aquí no. Que va a llegar el pastor Mantens. Pronto, pronto. Salga usted por esta escalera de servicio. Está bien, está bien. Ya me voy. Pero, ya verás. Habla un poco con el pastor y él te dirá como el hijo debe siempre de seguir al padre. Porque, de todos modos, yo soy tu padre. ¿Estás? Y puedo probarlo por el registro civil y por el de la parroquia. Sale por la puerta segunda de la derecha y Regina cierra enseguida tras de él la puerta. Regina se mira en el espejo, se arregla un poco el peinado, se compone el delantal, se pone bien un collar de plata que lleva y luego se entretiene en arreglar las flores de los jarrones y se coloca una en el pecho. Escena 2 El pastor Manders entra por la puerta del invernáculo. Llega del vapor y lleva un largo impermeable negro con capucha caída y un paraguas en la mano muy mojado, pues chorrea agua. El sombrero en la cabeza. Y cuando se quita el impermeable, se ve que lleva en bandolera una cartera de viaje. Sus botas están también mojadas y sin lustre. —¡Buenos días, Regina! —¡Ah! Volviéndose con alegre sorpresa. —¡Buenos días, reverendo! ¡Ya llegó el vapor! —Sí, ahora acabamos de llegar. ¡Qué tiempo más pesado! ¡Siempre lloviendo! —¡Para los campesinos es un gran tiempo, pues el agua en esta estación aumenta la cosecha! —Tienes razón. Nosotros, los que vivimos en las ciudades, nunca nos acordamos de esos beneficios que el cielo nos envía. Al contrario, nos parecen una molestia. Va para sacarse el impermeable y Regina acude, amable, a sacárselo. —¡Permítame usted que le ayude! ¡Ah, sí! ¡Dios mío! ¡Y qué mojado viene usted! ¡Voy a colgarlo! Tomándole el impermeable y el paraguas. —Y el paraguas lo dejaré abierto para que se seque más pronto. Regina sale por la segunda puerta de la derecha, que es la que da a la escalera de servicio. El pastor se quita la cartera de viaje que lleva puesta y la pone encima de una silla adosada a la pared. Se quita el sombrero y lo deja encima de la cartera. En esto, Regina vuelve a entrar por la misma puerta. —¡Qué bien se está aquí acubierto! —¿Cómo vamos, Regina? —¡Bien, muy bien, gracias! Haciendo una reverencia con una sonrisa coqueta. —Deben ustedes estar hoy muy atareados con la fiesta de mañana. —Sí, señor. Lo que es trabajo no falta. —¿Está en casa la señora? —Está arriba preparando el desayuno del señorito. —Sí, es verdad. En el muelle me han dicho que había llegado. —Llegó anteayer. Nosotros no le esperábamos hasta hoy. Quiso darnos una sorpresa. —¿Y qué tal? ¿Está bueno? Vendrá muy contento, supongo. —Sí, está bien, gracias. Pero llegó muy cansado y el cansancio del viaje aún le dura. Ha venido directamente de París y ha hecho el trayecto todo de un tirón para llegar más pronto. Ahora debe de estar aún durmiendo. Si no hablásemos tan alto... —Tienes razón, Regina. El sueño es un beneficio de Dios y no hay que truncarlo. No hagamos ruido. —Regina le acerca un sillón cerca de la mesa. —¿Quiere usted sentarse? Manders se sienta. —¿Está usted cómodo así? Regina le pone un taburete debajo de los pies. —Gracias, hija. Mirándola. —¿Sabes, Regina, que te encuentro mucho más alta y más gruesa? En fin, que desde que no te había visto estás hecha ya toda una mujer. —La señora siempre me lo dice y lo mismo me dijo el señorito en Llegando. Si casi no me conocía, ¿quiere usted que avise a la señora? —Gracias. No llevo prisa. —¿Y ahora? Dime, ¿cómo está tu padre? —¿Él? Bien, gracias. La última vez que vino a la ciudad estuvo en casa. —¿De veras? ¿Está tan contento cada vez que puede hablar con usted? —¿Y tú le ves a menudo? ¿De cuándo en cuándo? —Tu padre, desgraciadamente, no es un hombre de carácter. Necesita de una buena persona que lo guíe. —Eso sí que es verdad. —Necesita cerca de él alguien que le quiera y que le aconseje. —Él me lo confesó. —Él mismo, la última vez que vino a verme. —Sí, ya me ha dicho algo, pero no sé si la señora me dejaría partir. Sobre todo ahora que nos hemos de encargar del servicio del nuevo asilo. Mire usted, a mí misma me sabría mal dejar a mi buena señora, ella que ha sido siempre tan buena para conmigo. —Pero, hija, el deber filial. Eso sí, primero tendrías que tener el consentimiento de la señora Alving. —Pero yo no sé si sería conveniente, a mi edad, el que yo llevara todo el peso de la casa de un soltero. —Hija mía, por el amor de Dios, que no ves que siendo la casa de tu padre, esto cambia de especie. —Bien sí, si fuera una buena casa, con un señor. —¿Pero Regina? —Sí, una persona a la cual yo quisiera y respetara como a mi padre. —Sí, pero ya verás que... —Entonces sí que me gustaría vivir en la ciudad. —¿Aquí está una tan sola? —Demasiado sabe usted lo que es el vivir solo en este mundo. —Así trabajaría más a gusto. ¿No me sabría usted ninguna colocación por el estilo? —Mirándole fijamente como para indicarle que quisiera que él la tomara. —¿Yo? —No, la verdad no sé ninguna. —Una persona así conmigo estaría más bien cuidada. —Si alguna vez sabe usted alguna, piense usted en mí, pastor. —Levantándose como para evitar el asedio de la chiquilla. —Sí, ya pensaré. —Sí, porque si yo... —¡Hazme el favor de avisar a la señora! —Enseguida... Sale por la puerta de la izquierda. Escena 3 En esto, la señora Alving entra por la puerta de la izquierda seguida de Regina, la cual se va por la primera puerta de la derecha. La señora Alving tiende su mano al pastor. —¡Bienvenido! —¿Cómo está usted, señora? ¿Aquí me tiene usted tal como se lo prometí? —Usted siempre tan puntual. —Le aseguro a usted que bien me ha costado el poder venir, con todas esas comisiones de socorros y juntas de beneficencia en que me han metido. —Así es más de agradecer su visita. —Ahora, si a usted no le parece mal, podríamos hablar de nuestros asuntos esperando la hora de la comida. ¿Ya ha almorzado usted? —Sí, señora, en el vapor. —Pero, ¿dónde tiene usted el equipaje? —Lo he dejado en el Hotel del Puerto. Es un hotel muy limpito y allí pasaré la noche. —De manera que no querrá usted pasar jamás ni una sola noche en mi casa. —No, no, señora, mil gracias. Desde mi cuarto del hotel veo el mar cerca y oigo el susurro de las olas, y esto ayuda a dormirme. Luego me viene mejor para embarcarme. —En fin, como usted quiera, pero no me parece que a nuestra edad... Como adivinando un secreto pensamiento del pastor. —Válgame Dios, es posible que usted diga esto. —En fin, hoy con la llegada de Osvaldo y la fiesta debe de estar usted muy contenta. —Es claro, hacía más de dos años que no veía a mi hijo. —Ahora me ha prometido que este invierno próximo lo pasará aquí conmigo. —Es una buena prueba de afecto que le da a usted su hijo porque, la verdad, para un joven la vida de París y la de Roma deben de tener infinitos más atractivos que la de aquí. —Sí, pero aquí tiene a su madre. Y ¿cree usted que Osvaldo es un buen hijo? Siempre se acuerda de su madre. —Ahora bajará. Hágame usted el favor de sentarse y a ver si lo reconoce usted. Está descansando un poco encima de un sofá después del desayuno. —Manders coge la cartera de la silla en que la había dejado, la abre, saca un manojo de papeles, la cierra y se los lleva a la mesa del centro. —En esto, la señora Alving se ha sentado ya. Él se sentará del lado opuesto. Busca lugar para extender sus papeles. —En primer lugar, como si fuera a hacer la exposición de un asunto, y se interrumpirá abriéndole acudido otra idea. —Pero, dígame usted, señora, ¿por qué tienen ustedes aquí estos libros? —Son obras que yo leo. —¿Y usted lee esta clase de obras? —Sí, señor. —¿Y usted encuentra en ellas algo que la mejore, que le procure la paz del alma, que la haga a usted feliz? —Encuentro en su lectura algo que me hace estar más segura de mí misma. —Sí que es extraño. Si no me lo explica usted la verdad, no lo entiendo. —Ya verá usted. Le seré a usted franca. Encuentro en estos libros una explicación y una confirmación de un sinfín de cosas que yo, estando sola, he pensado muchas veces. —Porque lo admirable, amigo Manders, es que una no haya en el fondo nada, absolutamente nada nuevo en estas teorías. —En todos ellos no se hace más que explicar y hacer constar, de una manera franca, lo que la mayoría de la gente piensa y cree en su foro interno. —Solamente que muchos no se dan cuenta de ello, o no se fijan, o no quieren declararlo. —¡Vuélgame, Dios! ¿Y usted cree que la mayoría de la gente...? —Sí, señor. —¿Pero esto? No en nuestro país. No aquí, entre nosotros. —Lo mismo aquí que en todas partes. —Bien, pero... —Y ahora, a su vez, dígame usted, pastor, ¿qué tiene usted que objetar a estos libros? —Pero... Usted se figura que yo empleo el tiempo en examinar libros como estos. —Lo cual quiere decir que usted, sacerdote cristiano, cuyo primer deber es la sinceridad de espíritu, condena lo que no conoce. —Ya me basta con los títulos. —No hay que fiarse de etiquetas. —Pero hay cosas sobre las cuales los doctores ya han pronunciado su fallo. —Sí, pero... ¿y su opinión? —Porque supongo que su cualidad de sacerdote no excluirá la de ser pensante. —Al contrario, todos tenemos el deber de fortalecer nuestra propia conciencia, y ustedes más, puesto que han de fortalecer la de los otros. —Señora, hay ocasiones en esta vida en que no nos podemos fiar de nosotros mismos. —El mundo está arreglado así... así ha de ser. Si no, ¿cómo marcharía la sociedad? Como haciendo una concesión por pura galantería a fin de no poner en un compromiso al pobre Manders a quien tiene ya desmontado. —Sí, bajo el punto de vista dogmático, tal vez tenga usted razón. —Haciendo a su voz concesiones. —Yo no niego que en las obras de estos pensadores pueda haber algo de atractivo, y me guardaré bien de criticarle a usted el que quiera enterarse de las corrientes intelectuales que reinan en esos grandes centros en que usted ha dejado pasar tanto tiempo a su hijo. Pero... —¿Pero qué? —Que no es necesario que el mundo se entere de lo que uno piensa y lee encerrado en su casa. —El interior es sagrado. —¿De acuerdo? —Bueno, ahora piense usted no más que en las obligaciones que le impone este nuevo asilo que usted se decidió a fundar cuando sus ideas sobre la moral eran muy diferentes de lo que son ahora. Al menos a juzgar por lo que hemos hablado. —Bueno, sí, pero no íbamos a hablar de... —Del asilo, es verdad. —De todo lo que hemos dicho, mucha prudencia, señora. —Y ahora a nuestro asunto. Abre el paquete y saca varios papeles. —¿Los documentos? —Todos y en orden. —¿Cuánto me ha costado en obtenerlos? —Si he tenido que correr, porfiar, importunar. —Las autoridades son admirablemente escrupulosas en poner obstáculos. —En cuanto se trata de tomar una decisión, parece que tengan el deber de hallar dificultades. —Las juntas facultativas, en tratándose de algo, vuélvense juntas dificultativas, válgame Dios. —Pero al fin los tenemos. —Ojeando. —Este es un estado de lo de Solvig, que pertenece a la propiedad de Rosenwald. —Aquí hay una nota de todos los edificios construidos de nuevo. —Escuela, casa del maestro, capilla, etc. —Aquí está la confirmación del legado y estatutos de la fundación. —¿Quiere usted verlos? —Estatutos del nuevo asilo, fundado por el capitán Albing. —Hay una nota que dice —He preferido el título de capitán al de Camarlengo por ser menos pretencioso. —Sí, le pondremos ese nombre. —Aquí le enseña un papel. —Está a un resguardo del banco donde consta el capital allí depositado, cuyos intereses están destinados a cubrir los gastos del asilo. —Quiere entregarle los papeles. —Gracias. —Hágame el favor de guardarlos usted mismo. —Con mucho gusto. —Por ahora dejaremos el dinero en el banco, aunque solo dé el 4%. Luego ya veremos de emplearlo en fincas bien seguras que den el 5%. Yo estaré a la mira. —Pero quería consultarle a usted una cosa. —¿El asilo lo aseguramos o no? —Claro, habrá que asegurarlo. —Yo todo lo tengo asegurado. —Edificios, mobiliario, el ganado, la cosecha. —Natural, pues son bienes particulares de usted. —También yo tengo asegurados los míos. —Pero aquí se trata de una cosa muy diferente. El nuevo asilo ha de recibir la consagración y, siendo una fundación altamente cristiana, parece como que el asegurarla a los ojos del pueblo sería dudar de la providencia. —Usted alambica demasiado. Yo en esto no veo inconveniente alguno. —En fin, por mi parte tampoco. —¿Pero qué dirán los vecinos y las personas piadosas de la comarca? —Eso será un escándalo. Hay gente autorizada que... —¿Pero qué entiende usted por gente autorizada? —Entiendo las personas que ocupan una posición independiente, que tienen influencia y que uno no puede prescindir de su opinión. —Sí, aquí hay algunos de esos que usted llama gente autorizada. —Y en la ciudad hay aún más. Piense usted solo en los peligrosos de mis colegas. —¿Cómo me echarían eso en cara? Dirían que somos unos descreídos, que hemos levantado un asilo laico, que no tenemos confianza en la divina providencia. —Crea usted que la mejor providencia es una compañía de seguros, pero, por su parte, usted mismo sabe, estimado pastor... —Sí, sí, que la conciencia está sobre el qué dirán, ya lo sé. La mía estaría bien tranquila. —Pero no nos libraríamos de falsas interpretaciones, y esto podría hacer harto daño al asilo. —En ese caso, tampoco puedo perder de vista la situación difícil, desagradable, que esto me crearía. —En la ciudad todos se toman interés por esta fundación. Es de esperar que contribuya a aligerarle presupuesto municipal de beneficencia. —Como yo he sido el consejero de usted, y estoy encargado, además, de la parte administrativa... —La verdad, tengo miedo de que haya envidiosos. Si se aseguraba, podrían suponer... —Y no aún hablo de los ataques de ciertos periódicos, que... —¡Basta, pastor! —No, usted no puede exponerse a ser el blanco de tanta maledicencia. Si fuera por mí, ya sería otra cosa. —¿Así? ¿Usted cree que, bendiciendo y consagrando el edificio, podemos prescindir de asegurarlo? —Sí, prescindamos, sacrifiquemos a la ignorancia. —¿Y si sucedía una desgracia? Uno... Uno no sabe nunca lo que puede suceder. —Dígame usted, señora, ¿estaría usted dispuesta a reparar el desastre? —No, no lo haría. Puede usted creerlo. Eso ya sería demasiado. —Es que... En este caso, nuestra responsabilidad sería terrible. —Pero, hombre de Dios, es que puede hacerse de otro modo. —Por lo que usted es, no se puede asegurar. —Pues, ¿qué remedio queda? —Ninguno, es cierto. No podemos exponernos a malas interpretaciones y no tenemos el derecho de escandalizar a la gente. —Engogiéndose de hombros. —¿Usted, como sacerdote, claro que no? —Yo creo, sinceramente, que a una fundación tan piadosa como ésta no le puede faltar de ningún modo la protección divina. —La Providencia Vela. —Pues ruegue usted a la Providencia que... ...que no haya ningún mal intencionado. —Ya lo haré. Así no se asegura. —¡Qué raro que usted haya esperado hasta hoy para hablarme de esto! —Muchas veces he pensado hablarle y no me atrevía hasta que estuviese todo a punto. —Pues, mire usted, ayer por poco arde el asilo. —¿Qué dice usted? —No fue nada, afortunadamente. Unas virutas que se encendieron en el taller del carpintero. —¿En el que trabaja Engstrang? —Parece que éste no tiene cuenta dónde echan los fósforos. —¿Tiene una cabeza tan desatornillada ese Engstrang? —¿Tantas tentaciones? —Gracias a Dios, ahora, según dicen, hace todo lo que puede para portarse como una persona de juicio. —¿De veras? ¿Y quién se lo ha dicho a usted? —Él mismo me lo ha asegurado. Y la verdad es que, cuando quiere, es un buen trabajador. —Sí, cuando no ha bebido. —¡Qué triste debilidad! Pero, según él cuenta, su pierna contrahecha, que le duele horriblemente cuando llueve, tiene la culpa de todo. —La última vez que vino a verme, me conmovió. Me dio las gracias, tan contento de que le hubiese procurado trabajo aquí para poder ver a su hija con frecuencia. —Pues no viene a verla casi nunca. —Según él me ha contado, no se pasa días sin que hable con ella. Será cuando va a la compra. —Puede. —¿Está tan convencido que necesita a alguien que le retenga cuando le viene la tentación de emborracharse? —Lo que más me gusta de ese hombre es que se presenta tal cual es. —El mismo se acusa y confiesa su debilidad. —La última vez que le vi... —Pero, escuche usted, señora. Si a él le conviniese verdaderamente tener a la Regina en su casa... —Levantándose. —¿La Regina? —Supongo que usted no se opondría. —Sí, sí, señor, me opondría. Y con toda mi autoridad. —Además, que la Regina nos es muy necesaria para el asilo. —Pero tenga usted en cuenta, señora, que él es su padre y... —¡Vaya un padre! —No, no consentiré nunca que la Regina se vaya a vivir con él. —Levantándose. —¡Por el amor de Dios, señora! No se tome usted así las cosas. —Es triste que usted tenga tan mal concepto a Engstrad. —Parece que usted tenga miedo de... —Yo he recogido a la Regina en mi casa. La he criado. La he dado una buena instrucción y aquí se quedará. —¡Shh! No hablemos más de esto. Osvaldo baja. Ahora no pensemos más que en él. Se pone radiante de alegría. —Sale Osvaldo. Lleva el sombrero hongo achambergado en la mano. —Fuma en una pipa de espuma de mar y ámbar. Entra por la puerta de la izquierda. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 de Espectros. Gengangere. De Enric Ibsen. Traducido por Pompeyo Jenner. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto primero. Escenas 4, 5 y 6. Escena 4. Osvaldo se detiene apenas ha dado un paso en la instancia. —¡Ah! Perdonen ustedes. Me figuraba que estaban en el despacho. Luego, viendo que desean hablar con él, se acerca. —¡Buenos días, pastor! —¡Ah! Parece imposible. —¿Qué? —Pero, ¡qué es raro! ¡La misma figura, el mismo aire! —Aquí tiene usted al hijo pródigo que vuelve. —¿Qué dice usted? —El hijo reintegrado a la familia, si usted lo prefiere. Osvaldo se acuerda de lo mucho que usted se había opuesto a que él fuera pintor. —Hay tantas cosas en que los humanos nos equivocamos y después... —Le da la mano. —En fin, bienvenido, bienvenido sea a la casa paterna, amigo Osvaldo. Supongo que bien puedo darle este nombre. —Sí, hombre, sí. —Pues lo que yo quería decirle, amigo Osvaldo, es que no debe usted pensar que yo condene en absoluto la profesión de artista. —No dudo que, en esta, como en otras carreras, hay quien sabe preservar su alma de la corrupción. —¿Claro? —Yo conozco a uno que ha preservado de la corrupción su cuerpo y su alma, y esto que no es ningún cura. —¡Tanquilo tiene usted, pastor! —Señalando a su hijo. Paseándose inquieto. —¡Mamá, no hablemos de eso! —No se puede negar. —Ya empieza a tener un nombre. —Los diarios, dirigiéndose a él, han hablado de usted con mucho elogio y muchas veces. Es decir, ahora ya no hablan con tanta frecuencia. Cerca del invernáculo. —Es que de algún tiempo acá no he podido trabajar de una manera tan seguida como antes. —Un pintor necesita del descanso como cualquier otro. —En tanto recoge fuerzas y se prepara para una obra maestra. —Sí, mamá. —¿Que no podríamos comer pronto? —Dentro de media hora. —En cuanto apetito, gracias a Dios, no le falta. —Ni ganas de fumar tampoco, según veo. —He encontrado la pipa de mi padre y… —¡Ah, ya! —Viendo que Manders lo mira con atención. —¿Qué? —Que cuando ha salido por aquella puerta, con la pipa en la boca, me ha hecho el efecto de una aparición, igual que su padre cuando era joven. —¿De veras? —Pero si Osvaldo a quien se parece es a mí. —Sí, pero esa mirada y, sobre todo, los lados de la boca y los labios le dan una cierta expresión que me recuerda al Capitán Albing. —Sí. —Mirándolo. —Sobre todo, ahora que está fumando. —A mí, ver esas dos comisuras de la boca, lo que le dan más bien es… una expresión mística, casi diré sacerdotal. —Sí, es verdad que algunos de mis colegas tienen una expresión así. —Chico, deja la pipa, que no quiero que fumes más. Esto te daña. —Tienes razón, mamá. No más quise probarla. Como que una vez fumé con ella, siendo un muchacho… —¿Tú? —Sí, era aún una criatura. Me acuerdo que una noche entré en la habitación de papá y que él estaba muy alegre, muy animado. —Si tú no puedes acordarte de entonces. —Sí que me acuerdo, y como si fuese ahora. Él me cogió, me sentó sobre sus rodillas y me dio su pipa. —¡A ver, fuma! —me dijo. —¡Chupa fuerte! Y yo venga a chupar y tirar humo. Hasta que me sentí mareado y me vino un sudor frío. Entonces él me hizo una caricia y se echó a reír como un loco. —¡Qué extraño! —No lo crea usted. Esto mi hijo lo ha soñado. —No, mamá, no. No lo he soñado. ¿No te acuerdas que tú entraste y que te me llevaste en brazos? Yo me encontraba mal y tú llorabas. —Escucha, mamá, ¿que las gastaba muy a menudo papá estas bromas? Queriendo atenuar. —¡Ah! Su papá cuando era joven era un hombre de muy buen humor. Mas hizo tantas cosas buenas, tantas cosas útiles en el poco tiempo que vivió que bien se le podían dispensar estas genialidades. —Es verdad. Usted ha heredado el nombre de un hombre activo y digno, querido Osvaldo, y esto ha de ser para usted un estímulo. —Efectivamente, sí. Debería de serlo. —Y ha hecho usted muy bien en volver para el día de una fiesta que le está dedicada. —¿Qué menos podía hacer para mi padre? —¿Y ahora se quedará tanto tiempo conmigo? Esta es su mejor acción. Viene a hacer compañía a su madre. —¿Verdad? ¿Va usted a pasar aquí todo el invierno? —He venido por un tiempo indeterminado. ¡Qué bien se haya uno en su propia casa cuando se vuelve al lado de su querida madre después de una larga ausencia! Radiante de gozo y mirándolo. —¿Verdad, hijo mío? —Efectivamente. A veces pienso que empecé a viajar demasiado pronto. —Ah, no, eso no. A un muchacho robusto como tú eso le fortifica y le aprovecha. Sobre todo siendo hijo único. Es muy perjudicial para ellos el que los muchachos no se muevan del lado de sus padres. En casa, mimados, se emperezan y nunca hacen nada bueno. —He aquí un problema difícil, señora Alving. Andando por esos mundos de Dios, un joven inexperto puede aprender malos ejemplos y, al fin y al cabo, lo mejor es que se quede en casa. —En esto, hasta cierto punto estoy de acuerdo con el pastor. —No tiene usted más que mirar a su propio hijo. —¿Qué resultado ha sacado de tanto viaje? —Tiene 26 o 27 años y aún no sabe lo que es la vida de familia. —Perdone usted, señor pastor, que le diga que en esto sí que usted se equivoca por completo. —Pero yo me figuraba que usted no había frecuentado más que artistas. —Efectivamente. —Quiero decir, artistas jóvenes, solteros, de los cuales bien poco o ninguno tienen con qué montar una casa y una familia. —Efectivamente, muchos no pueden casarse. —¿Ve usted, pues, lo que yo le decía? —Pero pueden tener su habitación y su taller y, algunos, varios lo tienen muy artístico, muy hermoso y la vivienda muy confortable. —Todo este diálogo, la señora Alving lo sigue con mucho interés, mirando a su hijo con ojos de madre amorosa y contenta de que sea un genio. Así, todo lo que dice su hijo lo aprueba con la cabeza. —Es que usted no me entiende. Yo hablo de la casa o habitación de un soltero. —Eso de poner casa quiere decir casarse, constituir una familia, vivir cristianamente con su mujer y los hijos. O con sus hijos y la madre de sus hijos, que uno sabe que son suyos. Lo que no pasa con varios que constituyen familia. Poniéndose las manos en la cabeza como escandalizado. —¡Válgame Dios! —¿A qué tal esas pavientos, pastor? —¿Vivir con... con... aunque sea la madre de sus hijos? —Pues, ¿qué? ¿La echaría usted a la calle? Vaya una moral. —Pero usted habla de relaciones ilícitas, de uniones reprobadas, irregulares. —Pues mire usted, yo en esa vida he notado menos irregularidades que... —¡Pero Dios mío! ¿Cómo puede ser que un hombre y una mujer que tengan principios se avengan a hacer esta clase de vida a los ojos de todo el mundo? —¿Queriéndose? Pues, ¿qué quiere usted que hagan un artista joven y una muchacha pobre que trabaja? ¿Se necesita tanto dinero para casarse? ¿Qué quiere que hagan? —¡Contenerse! ¡Contenerse! ¡He aquí lo que han de hacer! —¡Vaya usted a convencer con estas razones a dos jóvenes enamorados, de sangre ardiente, de imaginación viva! —No sacará usted nada. —¿Y las autoridades? ¿Cómo permiten tales escándalos? —Sonriendo y burlándose del pastor que está en ridículo. —Pues ahí verá usted. —¡Sí! ¡Tolerar el pecado! ¡Y esto a la vista de todo el mundo! —dirigiéndose a la señora Alving. —Ya tenía yo razón de estar alarmado pensando en los peligros que corría su hijo en aquella Babilonia, en aquellos centros de réprobos, en que la inmoralidad reina y hasta adquiere cierto prestigio. —Con guasa. Pues mire usted, yo iba a pasar todos los domingos a una casita en los alrededores de París, donde vivía una de esas familias irregulares. —Manders, escandalizado, hace aspavientos. —¡Oh, Dios de Israel! ¡Precisamente los domingos! —Sí, precisamente. Pues ¿no es el único día que uno tiene para distraerse? —Pues bien, en aquella casa irregular nunca había oído nada que fuera inconveniente, ni presenciado nada que fuera inmoral, ¿no? —¿Sabe usted dónde y cuándo he hallado la inmoralidad y la falta de sentimiento? —¿Lo mismo entre artistas que entre las personas del buen tono, las personas de peso, las personas sensatas? —¿Qué quiere usted que yo sepa? —Pues ahora se lo voy a contar. —Le he visto esta inmoralidad, esta irregularidad que usted llama, cuando alguno de nuestros casados cristianamente, por supuesto, hombre respetable, uno de los que ha constituido una familia modelo, venía a París. —Allí, como si se hubiera emancipado de su sacrosanta familia, al visitar a los artistas o a las artistas y sus reuniones al calor del champán… —Vamos, que hemos visto y sabido unas cosas que nos contaban ellos mismos, cosas de su vida íntima que, vamos, ni nosotros que tenemos tanta imaginación e irregularidad las hubiéramos podido soñar nunca. —¿Cómo? ¿Usted vendrá ahora a decirnos que hombres respetables de nuestro país? —¿Usted no los ha oído como yo a esos hombres respetables en una borrachera de champán? —Luego, cuando vuelven aquí, entonces sí que los oye usted hablar de la inmoralidad, de la corrupción que reina en el extranjero. Manders menea la cabeza como indicando que no puede ser. —Señora Alvin confirmando lo de su hijo. —De alguno como esos me sé yo. Y que a la vuelta también le oí decir lo que cuenta Osvaldo. —Sí, hay que oírles. Y que pintan a lo vivo la crápula de que fingen escandalizarse. Como que la conocen por experiencia propia. —El pastor se aprieta la cabeza con las manos. —Oh, parece mentira que se pueda difamar tan vilmente la hermosa, la magnífica, la libre existencia que allí se lleva por los que sienten y piensan. —No te exhaltes, Osvaldo. Esto no puede serte bueno en modo alguno. —Tienes razón, mamá. Siempre con el maldito casamiento. —Me voy a dar una vuelta hasta la hora de la comida. —Perdone usted, pastor. Ya sé yo que usted no puede ni le es lícito comprender mi punto de vista, pero ¿qué quiere usted? ¿No he podido contenerme? Sale por la segunda puerta de la derecha. Escena 5 —¡Pobre hijo mío! —¡Ya lo puede usted decir, señora! ¡Ya vi usted a dónde ha llegado! —¡Ya le dije un día que era el hijo pródigo! ¡Y lo he adivinado! ¡Ya! La señora Alvin continúa mirándole como quien contempla a un fanático impertinente. —¿Y usted, señora, qué dice usted a todo eso? —Que Osvaldo tiene toda la razón. —¿Razón? ¡Razón! ¡Sosteniendo esas teorías! —Mire usted, pastor. Yo, sin haber estado en París, aquí sola, he pensado todo eso. Lo mismo, exactamente lo mismo que él. Pero yo no me he atrevido a formular nunca estas ideas, y ahora él lo ha hecho por mí. —¡Pues crea usted que es bien digna de compasión, señora Alvin! Escuche usted y hábleme seriamente, no viendo en mí ni a su agente ni a su consejero, ni siquiera al amigo que fue de su marido. —¡Ve a usted en mí tan solo al sacerdote! Tomando un aire pontifical pero benévolo. —¡El mismo que se encontró usted en su camino, entonces, cuando usted cometió el error más grande de su vida! —¡Vamos a ver! ¿Y qué es lo que va a decirme el sacerdote? —Primeramente, quiero evocar en usted ciertos recuerdos. Esta es muy buena ocasión. Mañana cumplen diez años de la muerte de su buen esposo. Mañana se bendecirá el edificio que usted ha levantado para perpetuar su memoria. Mañana hablaré de él en mi sermón, delante de todo el pueblo. Hoy hablo a solas con usted. —Bueno, ya le escucho. Hable usted. Acuérdese usted, señora, que aún no hacía un año que usted estaba casada, cuando estuvo usted abocada a un abismo. —¿Usted huyó de la casa de su marido? —Sí, señora Alving. Usted abandonó a su esposo. Y lo que es más, se negó usted a volver con él, sin querer hacer caso a alguno de sus ruegos ni de sus súplicas. —Pero, ¿usted se acuerda de lo muy desgraciada que yo fui cuando aquel primer año? —¡Querer la felicidad en este mundo es rebelarse contra Dios! ¿Qué derecho tenemos a la felicidad nosotros, los mortales? —¡Ninguno! Nosotros hemos de cumplir nuestro deber como lo mandan las santas escrituras. Y el deber de usted era el de vivir, aun sufriendo, al lado de su marido, al cual le unía un sagrado lazo. —¡Usted bien sabe la vida que llevaba mi marido, y de qué excesos y de qué clase era culpable! —¡Sé los rumores que sobre él corrían, y no he de ser yo quien apruebe su conducta si es verdad lo que de él se refería! —¡Pero la mujer no ha de erigirse en juez de su marido! —¡El deber de usted era soportar con resignación la cruz que el Todopoderoso le había destinado para su propio bien! —¡Pero en lugar de eso usted se rebeló, tiró la divina cruz del sufrimiento, abandonó al débil pecador que tenía usted la misión de sostener en sus miserias! —¡Y lo abandonó exponiendo su buen nombre y su reputación, y hasta por poco que no hace usted perder la reputación de los otros! —¡Diga usted de otro! —¡En usted fue una falta tremenda el venir a buscar un refugio en mi propia casa! —¿A casa de nuestro pastor? ¿A casa de un ministro de ese Dios que usted invoca y que ampara a los desgraciados? —¿A casa de nuestro amigo íntimo? —¡Justamente por esto! Usted puede dar gracias a Dios que yo tuve firmeza de carácter y que la disuadí de sus designios exaltados, y por fin pude volverla al camino del deber y a la casa de su legítimo esposo! —¡Sí, pastor, tal fue la obra de usted! —¡No fui más que un humilde instrumento del Altísimo! —¡Y qué felicidad no ha sido para usted todos los días de su vida el que yo la volviera al yugo del deber y de la santa obediencia! —¿No pasó todo tal cual yo se lo pronostiqué? —¿No se enmendó el capitán tal cual debía? —¡Desde aquel día vivió con usted queriéndola y acabó por ser la providencia de toda la comarca! —¡Oh, y lo que es más, él consiguió que a su lado, y con su cristiano ejemplo, usted fuera su colaboradora infatigable! —¡Bien lo sé yo, señora, y por ello merece usted dos mayores elogios! —En toda esta relación, la señora Albing menea la cabeza como si no estuviera conforme con lo que dice el pastor, o mejor, con la interpretación falsa que él hace de los hechos. Manders continúa afectando un tono severo. —Pero ahora hemos de hablar de otro error de usted, más grande aún si cabe. —¿Cuál? —Así como un día desconoció usted sus deberes de esposa, así también más tarde ha desconocido usted los deberes de madre. —¿Yo? —¡Sí, señora, usted! —Porque usted, triste es decirlo, siempre ha estado dominada por un espíritu de independencia. Usted siempre ha tratado de emanciparse de todo yugo y de toda ley, y aún diré, de todo dogma. Usted no ha sabido sobrellevar con resignación cristiana la más pequeña imposición. —Todo lo que le ha molestado se lo ha sacudido usted de encima sin… sin ningún remordimiento de conciencia, sin reflexionarlo, obrando a su antojo. Un día creyó usted que no le convenía el ser esposa y abandonó usted a su marido. Luego le pareció a usted demasiado cargo lo de ser madre y mandó usted a su hijo a países extranjeros. —Si mandé a Osvaldo al extranjero, fue para que completara su personalidad. —¡Hmmm! Usted ha acabado, por ser para él, un ser extraño. —¡Ah, no! ¡Eso nunca! —¡Sí que lo es! Y tenía que suceder esto por fuerza. —¿Y cómo ha vuelto su hijo de usted? —¡Dios de Israel, reflexionele usted bien, señora Alving. Usted fue culpable con su marido. Usted mismo lo reconoce elevando un monumento cristiano a su memoria. —¡Reconozca también ahora que ha sido culpable con su hijo! —Tal vez esté usted aún a tiempo para volverle al buen camino. —¡Medítelo usted bien y procure usted salvarlo si aún es tiempo! Tomando un acento terrible y alzando el dedo índice al cielo. —¡Porque la verdad, señora, es que usted es una madre culpable! ¡Esto es lo que he tenido el deber de decirle! —¡Ahora usted ya ha hablado! Y mañana hablará usted también en público para honrar la memoria de mi difunto marido. Yo mañana no hablaré. Pero ahora yo voy a hablarle a usted. Y no bajo la presión de ningún dogma ni de ese criterio preestablecido que a usted se lo deforma todo. —¡Es claro! Usted ahora querrá justificar su conducta. —¡No tal! Yo no haré, como usted, interpretaciones torcidas de los hechos. Solo le expondré algunos. —¡Diga! Todo lo que usted acaba de decir de mí, de mi marido y de nuestra vida, después de que me hizo usted volver por la buena senda, por el camino del deber, como usted dice, todo esto usted se lo figura y no lo sabe usted más que por puras referencias. Desde aquel momento usted no volvió a poner los pies en casa y se quedó tan satisfecho. —¡Es que usted con su marido al cabo de poco tiempo se vinieron aquí al campo a vivir en Santa Paz! —¡Así usted lo supone! —¡Durante la vida de mi marido usted no vino nunca a vernos! Y ahora le he vuelto a tratar a usted desde lo del asilo! —Elena, por Dios, si es un cargo lo que usted me hace, le suplico que considere… —¿En los miramientos que usted mismo se debía dado a su estado? —¡Sí! —¿Y además que yo era una mujer que había abandonado a su marido yendo a refugiarme en su casa de usted? —¡Sí! —¿Una persona seria como usted nunca está demasiado lejos de una mujer así? —Mi querida señora Alvin, ¡esto es una exageración! —Supongamos que lo sea. —Lo que yo le digo a usted es que cuando usted juzga mi vida doméstica, hace usted como… como con los libros, señalándole los de encima de la mesa. No habla usted más que por meras referencias. —Efectivamente, y… —Pero ahora, Manders, ahora quiero que sepa usted la verdad, la verdad pura. Puesto que usted había perpetuado mi desgracia, juré que usted lo sabía todo. ¡Pero usted solo! —Pero… —Bien… ¿Esta verdad… ¿Cuál es? —Que mi marido murió aún más disoluto que no había vivido en el resto de su vida. —¡Dios de Israel! —Más disoluto fue cuando casado que no había sido de soltero en sus deseos y en sus actos. —Tal vez exagere usted, señora, de… aquellas ligerezas de joven, de alguno que otro exceso, siendo como era un buen creyente, no se puede llamar a eso vida disoluta. —Yo no le diré a usted más, sino que nuestro médico, que era un sabio, cuando le curaba sus males empleaba esta expresión. —No lo entiendo. —No hace falta. —¡Dios mío! —¡Yo pierdo la cabeza! —cogiéndosela con ambas manos. —¡Toda aquella vida de casada! ¡Aquella santa unión de tantos años tapando un abismo! —Ni más ni menos. —Ahora ya sabe usted la verdad. —Esto… esto… cuánto tiempo no va a costarme el hacerme cargo de esto, no… no puedo comprenderlo, no lo entiendo, no es posible. —Pues es. —¿Pero cómo pudo permanecer escondido tanto pecado? —Gracias a una lucha continua, diaria. Después del nacimiento de Osvaldo, pareció que Alvin se corregía algo, pero eso no duró mucho. Y desde aquel momento tuve que luchar doble. Fue una lucha heroica la mía para que nadie descubriera qué clase de hombre era el padre de mi hijo. Y usted ya sabe de qué manera Alvin sabía hacerse simpático a ojos de los demás. —Parecía que nadie pudiera pensar mal de él. Tenía el talento de que su vida privada no influyera para nada en su reputación. Pero al fin, amigo Manders, al fin… quiero que usted lo sepa. Cometió una abominación mayor que todas las demás. —¡Mayor! —Sí. Yo tomaba paciencia mientras sabía que todo lo que hacía era en la ciudad o fuera de casa. Pero cuando el escándalo fue aquí mismo… —¿Qué dice usted? ¿Aquí mismo? —Sí, señor. En nuestra propia casa. Señalando el invernáculo. —Allí, en el invernáculo. Yo tenía algo que hacer en el comedor y la puerta estaba entornada. Mi marido se figuraba que yo había salido a comprar. Estando cerca de la puerta… señala la del comedor. Y esta otra medio abierta… señala la del invernáculo. Oí y vi primero entrar a mi marido y después a la criada con un jarro de agua para rociar las flores. —¿Y qué? Al cabo de un rato oía a Alving que hablaba en voz baja a la muchacha y… después… con una sonrisa amarga. —¡Oh! Aún me parece que les estoy oyendo. Una cosa horrible y ridícula a un tiempo. Ella decía bajito. —Estese usted quieto, señor Camarlengo, que aquí nos pueden sorprender. Suélteme, suélteme usted… ¡No, no! —¡Dios mío! ¡Qué ligereza! —¡Pero no debió de ser más que una tentación momentánea! ¡Créalo usted, señora! —Sí, ligereza… Pronto supe a qué atenerme. Él y la criada. —¿Está usted? —Ligerezas, dirá usted, pero que tuvieron consecuencias. —¡Y todo en esta casa! —¡Ay, amigo mío! ¡Cuántas cosas no he tenido que soportar en esta casa para que no se marchara a dar escándalos fuera! Muchas noches tenía que ser su compañera de… Es decir, su testigo, allí arriba en su habitación. Tenía que fingir que bebía con él, hacer trincar las copas, oírle cantar sus canciones obscenas, sufrir sus impertinencias y… Por fin, cuando ya estaba borracho perdido, cogerlo y casi llevándole en brazos, meterlo en la cama y cerrar la puerta para que nadie se enterara. —¿Y usted ha podido soportar esto? —Sí, lo soporté por amor a mi hijo, pero… En este último ultraje, cuando mi propia criada… Entonces, me juré que todo tenía que acabar. Resolví, haciendo un supremo esfuerzo de voluntad, ser yo quien mandara en nuestra casa, ejercer un poder absoluto sobre él y sobre todo. Y así fue, pues, que tenía un arma poderosa en contra de él, ¿entiende usted? Y él no podía oponerse a mis decisiones. En cuanto a Osvaldo, así que estuvo en edad de poder comprender lo que pasaba, lo mandé a un colegio fuera. Tenía ya más de siete años y empezaba a hacer ciertas preguntas inocentes, como hacen todas las criaturas, pero que ponen en un compromiso. A mí se me figuró que mi hijo podía corromperse nada más que respirando el aire emponzoñado de esta casa. Por eso lo mandé fuera. Primero a un instituto, luego a viajar por el extranjero. ¿Comprende usted ahora por qué Osvaldo no ha vuelto a poner los pies en casa mientras su padre ha vivido? Nadie sabe el sacrificio que me ha costado. Efectivamente, su vida es una de aquellas que ponen a prueba a una persona. No la habría podido resistir si no me la hubiera impuesto como un deber de madre. Pero ya le aseguro a usted que he luchado y he sufrido. Todo he tenido que hacerlo yo. El agrandar la propiedad. Las mejoras que se han hecho en ella. Todas las obras útiles que dieron a Alvin tanta gloria, cree usted que él era capaz de hacerlas. Desde que se levantaba, a la noche se pasaba las horas tendido en un sofá, fumando su pipa, ojeando el indicador oficial, cuando no estaba bebido. Ha de saber usted que quien lo hacía todo era yo. Yo le empujaba en todas sus horas lúcidas. Yo tenía que regir su oficina. Yo tenía que llevar todo el peso de la casa cuando él se entregaba a sus excesos o caía en un embrutecimiento lastimoso. Como comprendiendo la grandeza del alma de la señora Alvin. Válgame Dios. Y usted aún le levanta un monumento. Ya ve usted lo que puede la intranquilidad de espíritu. ¿La intranquilidad de espíritu? Sí. Siempre tuve miedo que la gente no acabara por saber lo que aquí pasaba. Y el asilo lo he levantado para hacer desaparecer toda sospecha y matar todo rumor posible. Y por cierto que lo ha conseguido usted. Y además por otro motivo. No quería que mi hijo heredara nada de su padre. ¿La fortuna de Alvin? Pues… Sí. Las sumas que cada año he gastado para la construcción del asilo y lo que queda depositado para su mantenimiento representan capital e intereses. Lo he calculado exactamente. La misma fortuna que de soltero hacía considerar al capitán como un buen partido. Comprendo. Aquella cantidad, mediante un contrato de matrimonio, fue el precio de mi compra. No quiero que vaya a parar a manos de Osvaldo. Mi hijo no ha de tener más que lo mío. Pues quiero que todo me lo deba a mí y nada a su padre. Escena 6 En esto, Osvaldo entra por la segunda puerta de la derecha. Deja un sombrero que llevaba sobre las espaldas y el sombrero encima de una silla. La señora Alving se vuelve para recibirle. ¡Ya estás de vuelta, hijo mío! Sí, mamá. ¿Qué quiere usted que haga por ahí fuera con esta lluvia que nunca para? ¿Dice que la comida estará pronto? Entra Regina, que sale del comedor con un paquete en la mano. ¿Han traído esto para usted? Lo da a la señora Alving. Deben de ser los papeles para las cantatas de mañana. La mesa está puesta. ¿Qué prefiere usted, señorito? ¿Vino negro o vino blanco? En esto, la señora Alving está distraída examinando los papeles y solfas del paquete que habrá ya abierto. ¡Ambos! ¡Bien, señorito! Se va al comedor y al entrar le dirige una mirada como llamándole. ¡Voy a ayudarla a destapar las botellas! Se va al comedor y entra y entorna la puerta. En su semblante se pinta el deseo. La señora Alving presentando el paquete al pastor que lo examina con atención. Sí, es lo que yo me figuraba. Son los papeles para los músicos y los cantores. Tome usted, pastor. Se oye destapar una botella. Manders los coge y los pone encima de la mesa con los demás papeles que arregla. ¿Y con qué disposición de espíritu haré mañana mi discurso? Oh, ya se saldrá usted del paso de un modo u otro. Sí, hay que evitar el escándalo. Sí, pero ahora acabará para siempre esta larga y odiosa comedia. Desde pasado mañana, por mí, como si el muerto no hubiese existido. En esta casa mía no habrá más que mi hijo y su madre. En esto, en el comedor se oye un plato que se rompe y una silla que tambalea. Y a poco, un beso. Osvaldo, ¿pero qué haces? ¿Te has vuelto loco? No, no, suéltame. La señora Alving retrocede a terrorizada. ¡Ah! Manders, sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, señora Alving? La señora Alving, como viendo visiones y no atreviéndose a acercarse a la puerta del comedor. ¡Una reaparición! ¡La pareja del invernadero! ¡Qué ha vuelto! Se quedan ella y Manders un rato extáticos. ¿Qué dice usted, señora? ¿La regina sería...? ¡Sí, pastor, ella! Afirmando, y luego poniéndose el dedo índice en los labios. ¡Ni una palabra! ¡Vamos al comedor! Se coge del brazo del pastor, que se lo ofrece, y se apoya en él. Se dirigen al comedor ambos con paso vacilante. Cae el telón. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de Espectros. Gengangere. De Enric Ibsen. Traducido por Pompeyo Jenner. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto 2. La misma decoración. El paisaje del fondo continúa nublado, pero se divisa algo el fjord, aunque borroso. No llueve. Escena 1. El pastor Manders y la señora Alving salen del comedor. Ahora, buen provecho, pastor. volviéndose hacia el comedor. Osvaldo, ¿no vienes? No, pienso salir a dar un paseo. Sí, sal a paseo, que ahora parece que el tiempo quiere levantarse. Cierra la puerta del comedor y se dirige a la del vestíbulo y grita. ¡Regina! ¿Manda usted, señora? Baja al jardín y ayuda a hacer las guirnaldas. Está bien. La señora Alving se cerciora de si Regina se ha ido. Luego, cierra la puerta. Así no oirá nada. ¿Y él? Estando cerrada la puerta del comedor, tampoco. Además de que va a salir enseguida. Aún estoy que no sé lo que me pasa. No sé cómo he podido probar bocado. Paseándose como para dominar su estado nervioso. Ni yo tampoco, pero… ¿Qué hay que hacerle? Francamente, no lo sé. Entiendo tampoco de esta clase de asuntos… Yo estoy segura que aún no ha habido nada. ¡No! ¡Dios no lo permita! Pero, de todos modos, este estado de cosas no se puede dejar que se prolongue. Por ahora no es más que una veleidad de Osvaldo. Mas… Ella debe de salir de casa. Y cuanto más pronto, mejor. No hay que hablar más de eso. ¡Claro! Pero, ¿dónde irá? No estaría bien que… ¿Que a dónde irá? Pues a cacha de su padre. ¿De su padre? A cacha de su… No, eh… Engstrang no es su padre, pero… ¡Dios mío, señora! Usted debe de haberse equivocado. ¡Oh, no! No me he equivocado. Juana me lo confesó todo. Y el mismo Alvin no pudo negármelo. No me quedó más remedio que taparlo todo para que la gente no se enterara. ¡E hizo usted bien! Ella se fue inmediatamente de casa y se le dio una buena cantidad para que callara. Una vez estuvo en la ciudad, ya se arregló ella sola, que bien lista era. Allí volvió a hacerse amiga de Engstrang. Le dejó comprender que tenía mucho dinero y le contó una historia de un inglés que había venido aquí a pasar el verano en un yach. Y Engstrang hizo la vista gorda y se casó con ella. —¿Pero si fue usted mismo quien los casó? —¿Pero entonces cómo se explica que… Engstrang vino a encontrarme y estaba profundamente contrito y se acusó de haber abusado de Juana y me dijo que quería reparar la falta que había cometido. —Es claro, para comparecer como un hombre honrado tenía que decir eso. —¡Pero tanta doblez y conmigo! Jamás lo hubiera creído de él. No tendrá mala repulsa en cuanto yo le vea. ¡Qué inmoralidad una unión así! ¡Por dinero! ¿A cuánto subía lo que ella le dio? —¡Doscientas libras! —¡Y por doscientas miserables libras casarse así con una perdida! —¿Entonces qué dirá usted de mí que me dejé casar con un hombre que tenía dinero? —¡Pero señora! ¿Qué está usted diciendo? ¿El señor Alvin era…? —Un perdido. Tanto o más de lo que era Juana cuando se casó con Engstrang. —¡Buena diferencia va de un caso a otro! —¡No tanta! La diferencia no está más que en el precio. De un lado doscientas libras, de otro una fortuna. —¡Pero cómo puede usted comparar, señora, casos tan diferentes! Usted siguió los impulsos de su corazón y el buen consejo de sus padres. —Me figuraba que usted había comprendido hacia quién mi corazón se inclinaba en aquel entonces. —¡Si yo hubiese podido comprender esto, no habría puesto los pies ni un solo día en casa de su marido de usted! —¡La verdad es que yo no me consulté a mí misma! —¡Pero consulté usted a su señora madre y a sus dos tías, como debía! —¡Nunca lo hubiera hecho! Ellas fueron las que hicieron mi casamiento y no yo. Estaban convencidas que habría sido una locura el rehusar un partido como el que se me presentaba. ¡Ay! Si mi madre volviera y viera en qué han parado tantas grandezas… —¡No se puede hacer cargos a nadie del resultado este! —¡Pues se obró como Dios manda, según la ley y según el orden prescrito! —¡Siempre la ley! ¡Siempre el orden prescrito! ¡Nunca la espontaneidad del sentimiento! —Yo creo que la ley y el orden tienen la culpa de todas nuestras desgracias. —¡Calle usted, señora! ¡Usted comete un pecado! —Puede que sí, si pecado es el tener personalidad propia. Tanto ligamen y tanta consideración a las convenciones antinaturales se me hacen insoportables. ¡No puedo más! ¡Amo la libertad! —¡Dios mío! —Yo no debía de haber tapado nunca los hechos de mi marido. Pero entonces… tuve que hacerlo por… mí misma. ¿Tan cobarde era? —¡Cobarde! —Si algo se hubiese traslucido, habrían dicho, pobre Alving, no es extraño que lleves esa conducta si su mujer lo ha abandonado. —¡Y no lo habrían dicho sin fundamento! —Si yo hubiese sido tal como habría debido, hubiera cogido a Osvaldo y le habría dicho, mira hijo, tu padre era un perdido. —¡Por Dios! —Y se lo habría contado todo, tal como con usted lo he hecho. —Pero señora, eso es repugnante. —Sí, yo también lo encuentro repugnante. ¿Tan cobarde soy? —¿Y usted llama cobardía al cumplimiento de su deber? ¿No sabe usted que un hijo ha de respetar siempre a su padre? —Déjese usted de generalizaciones. ¿Usted cree que Osvaldo debía de querer al camarlengo Alvin, crapuloso tal cual era? —Pero señora, ¿qué no le dice a usted su corazón que usted no puede destruir los ideales de su hijo? —¿Y la verdad? —¿Y los ideales cristianos? —¡Ah, los ideales! ¡Los ideales falsos! Si yo no fuera tan cobarde como soy… —No quiera usted destruir esa inocencia, porque esto se paga caro. Y Osvaldo, en cuanto a ideales, parece que desgraciadamente tiene bien pocos. Pero aún le queda uno. El buen recuerdo de su padre. —Tiene usted razón. —¿Y este sentimiento usted misma lo ha cultivado y fortificado con sus cartas? —Sí, con mi respeto supersticioso para con el deber y las conveniencias, he estado engañando a mi hijo años y años. —¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde sido! —Usted ha implantado en el corazón de su hijo una ilusión saludable. ¡Y esto es un bien! —¡Mmm! Lo que yo quiero en manera alguna es que tenga relaciones de ningún género con Regina. No quiero que la haga desgraciada. Además, son hermanastros. —¡Dios no es libre! ¡Eso sería horroroso! Y más, si llegaran a casarse. —¿Y no le parece a usted que, gracias a las conveniencias, aquí ha habido más de un casamiento entre muchachos que eran tan parientes como Osvaldo y Regina? —¡No lo entiendo! —Sí que me entiende usted. Desgraciadamente, aquí, como en todas partes, la vida de familia no es tan pura como debería y, por las conveniencias, se tapan unas cosas… —¡Pero un caso como el que usted supone no se ha visto nunca! —¡O no se ha sabido! Además, pastor, que según la Biblia, todos nosotros descendemos de uniones parecidas. ¡O aún más graves! —¡Estas cuestiones yo no puedo discutirlas con usted, señora! —¡De acuerdo! Pero no se horrorice usted de lo que yo digo cuando le digo que fui y que soy cobarde. Y es que en nosotros hay, y en mí más, algo que a pesar mío me obsesiona. Unas reapariciones que no me es dable el hacerlas desaparecer. —¿Reapariciones? —Sí, reapariciones, supervivencias, antepasados que vuelven a presentarse. —Cuando he oído a la Regina y a Osvaldo juntos, me ha parecido que se me presentaban los espectros de Juana y del Capitán Alving. Y cuando pienso que todos nosotros no damos más que un aglomerado de reapariciones, de supervivencias, de antepasados nuestros… —Sí, pastor Manders, con la sangre de nuestros antepasados corre por nuestras venas y animan nuestros cerebros ideas muertas, tendencias ya caducas, impulsiones antiguas. Y todo esto, que no es vivo, que es de otro tiempo, de otras sociedades, lo llevamos dentro y dicta leyes. —Y aún se nos priva de que nos libremos de ello. Los muertos en nosotros ahogan a los vivos. Cuando cojo un periódico, por ejemplo, y leo un discurso del Congreso o del Senado, en cada línea veo salir espectros, en cada párrafo se me presentan reaparecidos. —Me parece que la región, que la nación entera está llena de ellos, que hay tantos como granos de arena hay en el mar, que palpitan en el aire y que estos muertos que sobreviven en nosotros nos conservan las instituciones muertas, que ahogan la libertad y la natural expansión del pensamiento y del corazón humanos. —¿Y todos tenemos tanto miedo de ver claro? —He aquí el fruto de sus lecturas, de esos escritos abominables, revolucionarios, librepensadores. ¡Eso es la herejía liberal! —Se engaña usted, Pastor Manders. ¿Quién me hizo pensar fue usted? Y con todo mi corazón le doy las gracias. —¿Yo? —Sí, usted. Cuando me volvió usted al yugo del deber, como usted dice, cuando, con buena intención, me alabó usted como justo y bueno lo que a mí me repugnaba tanto. Entonces fue cuando empecé a examinar la solidez de sus doctrinas. No quise analizar más que un solo punto. Este no resistió a la observación y al análisis, y una vez deshecho este, todo lo demás se me descosió en el acto. Entonces comprendí que todo aquello estaba solo hilvanado a máquina, de una manera forzada. —¡Qué premio para el combate más rudo de mi existencia! —Efectivamente, más que combate, fue una lamentable derrota. —Con relación a usted, puede. Pero para mí fue una gran victoria. Una victoria sobre mí mismo. —Un crimen contra ambos. Cuando usted se presentó en mi casa y me dijo, aquí me tiene usted, soy toda suya, yo le supliqué que volviera a casa del que era su esposo delante de la ley. ¿Fue esto un crimen? —Para mí, sí. Usted y yo nunca podremos comprendernos. En mis pensamientos más íntimos siempre la he considerado a usted como la mujer de otro. —¿Ya está usted bien seguro de ello? —¡Helena! —¿Se olvida tan fácilmente el pasado? —Pero no yo. Yo siempre soy el mismo. Siempre he sido y soy el que debo. —Bien, bien. No hablemos más de aquellos tiempos. Usted ahora está metido en comisiones y en direcciones, y yo estoy aquí sola, luchando con reaparecidos en mi foro interno y fuera. —Los de fuera yo puedo ayudarla a vencerlos. Después de las confesiones que usted me ha hecho, no puedo consentir que esta muchacha se quede ni un día más en su casa. —¿No le parece a usted que lo mejor sería hallarle un buen partido y que se casara? —Sin duda. Regina ya tiene edad para ello. —Sí, ya es toda una mujer. —¿Verdad? Me parece recordar que ya era una muchachona cuando yo la preparaba para la confirmación. —Bueno, sí, que vaya en tanto a casa de su padre. ¡Ay, pero Engstrad no es su padre, Dios mío! Y que este hombre me haya ocultado la verdad. —Llaman a la puerta del vestíbulo. —Escena 2 —¡Adelante! ¿Quién será? Al cabo de un momento aparece, abriendo la puerta vidriera, Engstrad, todo mudado, vestido de fiesta. —¡Perdone usted, pero... —¡Hm! —¡Hola, Engstrad! —Como no he hallado ninguna de las muchachas abajo, me he permitido la libertad de llamar a la puerta. —Está bien, entre usted. ¿Tiene usted algo que decirme? —No, señora. Solo quisiera decir dos palabras al pastor. —¿Ah, sí? ¿Queréis hablar conmigo? —Sí, señor. Quisiera... —Decid, ¿de qué se trata? —Yo se lo diré a usted, señor pastor. Ahora acabamos de cobrar, allá abajo, en el asilo que hemos concluido. Dirigiéndose a la señora Alving. —¡Tantas gracias, señora! Así pues, como ya hemos terminado mi trabajo, he pensado que estaría bien que todos nosotros, los que hemos trabajado juntos por espacio de tanto tiempo, vamos, que lo celebráramos con una velada religiosa. —¿Una velada? ¿Allá abajo, en el asilo? —Sí, si al señor pastor le parece bien. —Sí, ya estaría bien, pero... —Yo mismo todo este tiempo he organizado pequeñas reuniones por el estilo para pasar las noches. —¿De veras? —Sí, de tarde en tarde, pero yo soy un pobre hombre para organizar estas cosas, pues carezco de instrucción y no tengo las cualidades que son precisas. ¡Pobre de mí! Así he pensado, ya que el señor pastor Mander se haya hoy aquí... —Ya verá usted, Enstrad. Primero he de hacerle una pregunta. ¿Está usted en disposición moral para hacer una velada como esa? ¿Ya tiene usted la conciencia bien limpia? —Válgame Dios, qué sé yo. Ahora no hablamos de esto. —Al contrario. Precisamente ahora de esto es de lo que se ha de tratar. Respóndame usted a lo que le he dicho. —Psss, la conciencia a veces puede estar un poco intranquila, como en el mundo hay tantas tentaciones... —¿Al fin confiesa usted? A ver, dígame franca y lealmente, porque Dios nos oye, ¿qué... qué es toda esa historia de la Regina? —Pastor... —Déjeme usted hacer. —Pero, ¿qué le ha pasado a la Regina? Dios mío, señor pastor, no me asuste usted. —No, no le ha pasado nada, mas lo que yo le pregunto a usted es, ¿qué le es a usted la Regina? —Sí, la Regina... usted, señor pastor, ya sabe usted lo que hubo entre yo y la pobre Juana que esté en gloria. —No me venga con embustes. Su mujer, antes de partir de esta casa, se lo confesó todo a la señora Albing. —¡Ah, esto hizo! ¿De veras? —Ya le hemos sacado a usted la careta, Engstrach. —¿Y ella qué me juró? —¿Sobre los santos evangelios? —Sobre los evangelios no, pero fue con toda su alma. —¿Y me ha estado usted engañando durante tantos años? Y eso, a mí, que había puesto la confianza en usted en todo y por todo. —Sí, no lo puedo negar. —Merecí el que así se me engañara. ¿No me halló usted siempre dispuesto a ayudarle de palabra y de obra? Respóndame usted. —¿Verdad? Más de cuatro veces me habría hallado en grandes apuros si no hubiera sido por usted, señor pastor. —Y así usted me lo ha pagado. —Sepa que con sus mentiras me ha hecho usted hacer inscripciones falsas en los registros de la parroquia. Y después de tantos años, aún no había encontrado usted el momento para darme una explicación. —Su conducta no tiene excusa, Engstrach. Usted y yo hemos concluido para siempre. —Ya lo veo. —¿Por qué? ¿Cómo puede usted justificarse? —¿Cómo podía yo figurarme que ella lo hubiera contado? Figúrese usted, señor pastor, que usted se halla en el caso de Juana. —¿Yo? —Dios mío, no quiero decir en el mismo caso, pero ¿sabe usted? Por ejemplo, si usted tuviese algo que le diese vergüenza al confesarlo a todos, porque hemos tener consideración a una pobre pecadora, usted en un sermón lo dijo. —Yo no acuso ahora a su mujer. A quien acuso es a usted. —¿Me permite usted que le haga una pregunta? —Diga usted. —¿No es el deber de un hombre honrado y cristiano levantar al que ha caído? Usted nos lo dijo. —Claro. —¿Y no viene obligado a cumplir lo que promete? —Sí, pero cuando a la pobre Juana le sucedió la desgracia con aquel inglés o ruso o yankee, Dios sabe lo que era, entonces fue cuando vino a la ciudad. —Pobre chica. A mí me había despreciado siempre porque a ella le gustaban los buenos mozos, y yo, con esta pierna… —Pero usted ya sabe cómo fue. Fui a un baile en que había unos marineros borrachos que blasfemaban, y yo les amonesté para que cambiaran de vida. —Ya lo sé. Aquella gentuza le echó a usted por la escalera. Ya me lo ha contado usted varias veces. Esto le hace a usted favor. —Volviendo a Juana, ella vino entonces y me lo confesó todo desesperada. Le asegura usted que el corazón se me partió al oírla. —¿De veras? ¿Y qué? —Que yo le dije, ahora el extranjero ya está en alta mar y ahora tú, Juana, te quedas sola con el pecado que has cometido y eres una perdida. Pero aquí está Jaime Engstrang, que, si te arrepientes, es un buen apoyo. Bien, eso no es más que una figura, ¿entiende usted? —¡Adelante! —Y entonces le dije, nada, yo haré el sacrificio de recuperarte, y si quieres me caso contigo y nadie sabrá nada. —En todo esto obra usted bien, pero lo que echó una mancha sobre su acción es lo del dinero. Sí, porque usted se casó rebajándose por una cantidad… —¿Dinero yo? No, no, señor, ni un céntimo. Manders interroga a la señora Alving con la mirada. —¡Ah, sí! Espere usted. Ahora me acuerdo. Juana tenía algo, es verdad, pero yo nunca quise que me hablara de ello. —No, le dije, esto es dinero del diablo, es el precio de tu pecado, ese bill metal, o billetes, o lo que sea, lo echaremos a la cara del inglés si un día se presenta. —Pero Dios sabe dónde paraba, ya estaba en alta mar y jamás ha vuelto. —¿De veras, amigo Engstrang? —Puede usted creerlo. Entonces, Juana y yo, viendo que el inglés no volvía, convenimos en que el dinero serviría para criar y educar la criatura. Y así se hizo. Y le puedo a usted dar cuenta hasta del último céntimo. —¡Ah, esto cambia ya la cuestión! —Pasó tal como se lo he contado, y le puedo asegurar que he sido un buen padre para la Regina hasta donde me han permitido llegar mis escasas fuerzas. —¡Vamos, amigo Engstrang! —Y eso sí que lo puedo decir muy alto, porque es verdad. Yo he vivido desde entonces con Juana en santa paz y armonía, y he subido a la niña y gobernado mi casa tal como mandan las santas escrituras. Y nunca se me ocurrió el ir a encontrar a nuestro pastor para alabarme la buena acción que había hecho. No, ah, eso no. —Cuando Jaime Engstrang hace una buena obra, nadie lo sabe. Yo al señor pastor no acudo más que para contarle mis errores y mis flaquezas, porque, como decía hace un momento, el mundo tiene sus tentaciones, y a veces uno tiene la conciencia intranquila, y... —¡Deme usted la mano, Engstrang! —Señor pastor, sin cumplidos! —Le estrecha la mano. —Y ahora permítame usted, señor pastor, que le pida perdón por no haber confesado antes. —¿Usted? Si soy yo quien se lo debo pedir a usted. —No, no, señor, no. Eso nunca. —Sí, y con todo mi corazón. Perdóneme usted que haya dudado de sus móviles, y si puedo probarle mi buena voluntad... —¿Lo haría usted? —Con mucho gusto. —Pues, precisamente ahora se presenta la ocasión, con lo que he podido ahorrar de mi trabajo en el asilo, he pensado fundar una posada para los navegantes. —¿Usted? —Sí, señora. Sería, como quien dice, una especie de asilo. El marinero encuentra tantas tentaciones una vez en tierra, pero en mi casa, nada. Sería como si estuviera vigilado por su padre. —¿Qué le parece a usted, señora? —Yo no dispongo de mucho, pobre de mí, pero si hallara una buena persona que me ayudase... —Está bien. Ya hablaremos luego de esto. Su idea me gusta. Y ahora vaya usted al asilo y empiece usted a iluminar, a fin de que se vaya preparando todo para la fiesta. —Y más tarde ya nos ocuparemos también de esa velada edificante. Pues ahora sí que veo que está usted en buena disposición de espíritu para hacerlo. —Soy del mismo parecer. Voy al asilo y ustedes lo pasen bien. Y mil gracias por todo. Y sobre todo, señora, la Regina... —Hace ver que se enjuga una lágrima con la manga. —La pobre hija de Juana, que... parece extraño, pero la quiero como si fuese hija mía. Sí, como mi hija... —Saluda y sale por la puerta del invernáculo. —Y bien, ¿qué le parece a usted? La explicación que nos ha dado sin cambiar los hechos difiere de la de usted, señora. —Sí, bastante. Ya ve usted cómo hay que ir con cuidado en juzgar a las personas. Pero qué satisfacción la de uno al ver que se había equivocado, ¿verdad? —Lo que yo veo es que usted, amigo Manders, ha sido, es y será siempre un niño grande. —¿Yo? —Sí, y es tanta su inocencia que me vienen ganas de darle a usted un abrazo. Poniéndole las manos sobre los hombros. Manders retrocediendo. —Pero... ¡Señora! ¡Dios mío! —No, no tenga usted miedo. ¿Tiene usted a veces unas maneras tan extremadas de expresarse? —Ahora voy a recoger los documentos, los pondré en la cartera... Lo hace. —Perfectamente. Bueno, quede usted con Dios y, sobre todo, vigile usted a Osvaldo en cuanto vuelva. Yo pronto estaré aquí otra vez. Coge su sombrero y su paraguas, que ya estará seco en un rincón de la estancia, y sale saludando por la puerta del invernáculo. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 de Espectros Ken Ganguere De Enric Ibsen Traducido por Pompeyo Jenner Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto 2 De escenas 3, 4 y 5 Escena 3 La señora Alvin suspira, mira un momento por la ventana y se pone a arreglar un poco la sala. Va a entrar en el comedor y, al abrir la puerta, profiere una exclamación. —¡Ah, Osvaldo! ¿Aún estás en la mesa? —Estaba acabando de fumarme un cigarrillo. —Pero, ¿no querías salir a paseo? —¿Y quién sale con este tiempo? En esto se oye el sonido de un vaso. La señora Alvin, habiendo dejado la puerta del comedor abierta, se habrá sentado en el sofá y cogerá la labor de bordar. Osvaldo continúa desde el comedor hablando. —¿Se ha ido ya el pastor Manders? —Sí, ahora mismo. Ha ido al asilo. —¡Hm! Como si respirara fuerte después de haber bebido algo muy alcohólico. Suena otra vez el vaso al chocar con una botella. —Pero, Osvaldo, tendrías que tener más cuidado con ese licor, que es muy fuerte. —Es... bueno, contra la humedad. —¿No te parece que estarías más distraído aquí, conmigo? —¿No podría fumar? —Sí, por un cigarro ya sabes que no te diré nada. —Voy, una gota más y basta. —Vamos, ya estoy. Entra con medio cigarro en la boca y cierra la puerta atrás de él. —¿A dónde ha ido el pastor? —Pero si te lo acabo de decir. —Al asilo. —Ah, sí, es verdad. —¿No tendrías que pasar tanto tiempo en la mesa, Osvaldo? —Osvaldo, teniendo la mano del cigarrillo detrás para que el humo no incordie a su mamá. —¿Me encuentro también allí, sentado de sobremesa, mamá? —la acaricia y le da golpecitos en un hombro. —Fígurate tú que, para mí que acabo de llegar, estar sentado en la mesa de casa de mi madre y poder comer los requisitos que ella me prepara, ¡qué felicidad! —¡Ay, hijo mío! —¿Y qué quiere usted que haga aquí? —¿No puedo ponerme a trabajar? —¿No puedes? —Con este tiempo, sin ni siquiera un rayo de sol, paseándose nervioso. —¡Uf, no poder trabajar! —¿Tal vez no haya sido una buena idea lo de volver a casa? —Sí, lo ha sido. —Es que yo preferiría diez veces más privarme del gusto de tenerte aquí que... —Pero, di, mamá, ¿es verdad que estás muy contenta de volverme a tener en casa? —¡Sí lo estoy, hijo mío! —arrugando y rompiendo un periódico instintivamente. —Me parece que tendría que serte indiferente el que yo existiera o no. —¿Y esto se lo dices a tu madre? —¿Qué sé yo, no has podido vivir todo este tiempo sin mí? —He vivido sin ti, es verdad. Reina un momento de silencio. —Va oscureciendo. Osvaldo ha dejado su cigarro y vuelve a pasearse. En la marcha se le nota alguna indecisión, un poco de ataxia. Osvaldo deteniéndose delante de la señora Alving. —Mamá, déjame que me siente a tu lado. La señora Alving se aparta un poco y le hace un puesto en el sofá en el que está sentada. —Sí, siéntate aquí, a mi lado, hijo mío. —Ahora voy a decirte una cosa, mamá. —¿Qué? —Porque no puedo callarlo ya por más tiempo. —¿Callar? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nunca me atreví a escribírtelo, pero desde que he llegado, la señora Alving lo coge por el brazo y lo mira ansiosa como temiendo algo muy grave. Durante todo el día de ayer y hoy he procurado ahuyentar esas ideas. Quisiera librarme de lo que pienso, pero lo pienso a pensar mío y inútil. Con la mano hace un movimiento en el aire como para separar a un lado algo que le obsesiona y que estuviera delante de él en la atmósfera. —Pero dímelo todo ahora mismo, Osvaldo. —No, no te muevas, mamá. Ya buscaré la manera de decírtelo. Como nublándosele las ideas, no encontrando las palabras y presa de un sentimiento de angustia. —Yo me he quejado del cansancio que me ha producido el viaje. —Sí, vi, pero no... no es del viaje mi cansancio. —Estás enfermo, hijo mío. ¿Quieres algo? —No, no te muevas, mamá. Escúchame con tranquilidad. No es que tenga enfermedad alguna, lo que generalmente se llama una enfermedad, ¿no? Me encuentro como... como si hubiese ya nacido cansado. Su madre le mira espantada como dándose cuenta de los terribles efectos de la herencia de su padre. —Mamá, tengo la cabeza perdida. Como queriendo llorar y poniéndose las manos en la cabeza. —No soy bueno para nada. Ya no podré trabajar más. Se tapa la cara con ambas manos. Deja caer la cabeza en la falda de su madre y rompe a llorar. —Osvaldo, hijo mío, mírame. No, no. Lo que tú dices no es cierto. —No podré trabajar ya nunca más. Nunca más. Pobre de mí. Ser como un muerto que vive. Puede concebirse nada más triste. —Pobre hijo mío. ¿De qué te viene esa desgracia? —Esto es lo que yo no puedo ni explicarme ni comprender. —No he hecho una vida disipada, no. No bajo ningún concepto. —Puedes bien creerlo, mamá. Nunca he hecho ningún exceso. —Lo creo, hijo mío. —Y, no obstante, tengo encima esta gran desgracia. —No te apures. Todo pasará. Esto, hijo mío, no es más que un exceso de trabajo, créeme. Y eso con el reposo se cura. —También yo me lo figuraba al principio, pero no es esto, no. —Cuéntamelo todo desde un principio. Todo. Esto es lo que yo quiero. —¿Cuánto te sentiste así por primera vez? —Al poco tiempo de haber llegado a París, de vuelta de la primera vez que estuve aquí, empecé por sentir unos dolores fuertes en la cabeza, zumbidos, desvanecimiento a veces. Los dolores eran especialmente aquí atrás. Me parecía por momentos como si detrás me apretaran la cabeza con un anillo de hierro, tal como si me dieran garrote. —¿Y qué? Yo me figuré que era algo como aquel dolor de cabeza, aquellas jaquecas de que sufría tanto en la época de mi crecimiento, ¿te acuerdas? —Sí, sí. Pero no era esto. No tardé en convencerme de ello. No podía trabajar ni aun cuando me dejaban libre los dolores. Quise empezar un cuadro y al poco me encontré como si se me evaporaran todas mis facultades. No podía concentrarme, ni tener atención, ni fijar las imágenes. A veces todo se movía y daba vueltas a mi entorno. Cuando quería hacer un supremo esfuerzo para fijarme en el modelo, me rodaba la cabeza. Era un estado terrible. Por fin llamé a un médico, un especialista del sistema nervioso. Y por él supe la verdad. —¿Cuál? —Sí. Era uno de los primeros doctores especialistas en París. Le conté todo lo que me pasaba. Me hizo una serie de preguntas que me pareció que nada tenían que ver con mi estado. No comprendí a dónde iba a... —¿Y qué? —Por fin me dijo. —Usted de nacimiento tiene algo... Algo... Algo gastado. Como si hubiera sido apolillado. Usó esta misma frase. —¿Qué querías decir con esto? No le comprendí y le pedí que se explicara más claramente. Y entonces... Ese viejo cínico... Cierra los puños. —Pero di... ¿Qué dijo? —Dijo que... Los pecados de los padres los pagan los hijos. La señora Alving se va levantando lentamente, como espantada de la horrible realidad. —¡Los pecados de los padres! Osvaldo, como no dando importancia ninguna al diagnóstico. Estuve a punto de soltarle un bofetón. La señora Alving atravesa la escena maquinalmente y va diciendo espantada. —¡Los pecados de los padres! —Sí. ¿Qué te parece? —Es claro. Yo entonces le aseguré que se equivocaba, pues... ¿Crees tú que se retractó? —No. Se mantuvo firme en su opinión. Hasta que por fin tuve que enseñarle tus cartas y traducirle los elogios que tú me hacías de mi padre, poniéndomelo como un ejemplo de virtud. —¿Y entonces qué? —Entonces, naturalmente, no le quedó más remedio que reconocer su equivocación, pero fue refunfuñando y me dijo, —Puesto que usted está seguro que esto no le proviene de la herencia, entonces... —En fin. ¿Que yo habría tenido que abstenerme de aquella deliciosa vida de joven, de aquellas expansiones con los amigos, de haber sido artista, en una palabra? —Pues mi complexión no me permitía eso. —Y que la culpa era bien mía. —Osvaldo, no, no, no lo creas. —Pues me dijo que no siendo lo primero, no había otra explicación posible. —Esto es horrible. Irreparablemente perdido por toda la vida, y por culpa mía, todo lo que yo habría podido producir en este mundo quedará en germen. —Ni menos me atrevo a pensarlo. —¡Ay, si pudiese volver a nacer y deshacer lo hecho! —Hunde la cabeza en el sofá. La señora Alvin se retuerce las manos y va y viene, paseándose agitada por la escena como sosteniendo una lucha silenciosa consigo misma para no confirmar lo que el médico dijo a su hijo de su padre. Osvaldo se levanta un poco, se apoya en los codos y continúa. —Si al menos esto hubiese sido un vicio de herencia, una cosa de la cual yo no fuera responsable, pero haber destruido así yo mismo, tan estúpidamente, tan irreflexivamente, mi propia felicidad, mi salud, mi producción intelectual, todo, en este mundo, todo el porvenir, la vida. —No, no, no, no es así, no, hijo mío de mi corazón, no. La cosa no es tan desesperada como tú te figuras. Para decir esto se inclina sobre su hijo. —Vale más sentencia de médico que de juez. Los más sabios se equivocan. —No, mamá, no, tú no sabes. Se levanta de un salto. —Y tenerte que dar ahora esta pena. —Más de una vez hubiera deseado que tú no me quisieras, que no hicieras caso alguno de mí. Hasta alguna vez, cuando se retrasaba alguna carta tuya, quise creer que ya te era indiferente. —Yo, Osvaldo, tú que eres el hijo de mis entrañas, tú mi único bien, mi única afección, mi preocupación constante. Osvaldo, cogiéndole las manos y besándolas con efusión. —Sí, madre mía, sí, ya lo veo, ya lo veo y lo sé, y esto es lo que me aflige, porque soy tu pena y no tu gloria. Pero ahora ya lo sabes, no hablemos más de ello, que me daña. —Haz que me traigan algo para beber. Tengo sed. —¿Para beber? ¿Qué quieres tomar ahora? —Lo que tú quieras. Algo fuerte, algo que me aliente. —¿Hay punch frío en casa? —Sí, pero, hijo mío. —Por Dios, mamá, no me digas que no. Necesito algo para negar todas estas ideas que me atormentan. Se va hacia el invernáculo y se pone a mirar por la vidriera hacia el fior. —Y después, esta oscuridad de aquí. La señora Alving toca un timbre como para llamar a la criada. —Y esta lluvia que nunca para. Semana tras semana, meses enteros, siempre lloviendo. Jamás ni un rayo de sol. Jamás un pedazo de cielo azul. No me acuerdo de haberlo visto ni un solo momento, ninguna de las veces que he vuelto a casa. —¿Piensas marcharte? —No pienso nada. No puedo pensar nada. Bien me guardaré yo de ello. Escena 4 Regina, entrando por la puerta del comedor. —¿La señora ha llamado? —Sí, el quinqué. —¡Enseguida! ¡Ya lo tengo encendido! —Sale. La señora Alving acercándose a Osvaldo. —Osvaldo, hijo mío, no me calles nada. —No, mamá. —Me parece que bastante he dicho. Regina comparece con el quinqué encendido y lo pone encima de la mesa del centro. —Escucha, Regina, sube media botella de champán. —Está bien, señora. —Sale. Osvaldo rodea con el brazo el cuello de la señora Alving. —Eso es lo que yo quería. Bien sabía yo que mamá era incapaz de dejar sufrir a su pobre hijo. —Pobre hijo mío, ¿cómo quieres que ahora yo te niegue nada? —¿Lo dices de veras? —Pues... —¿Que no me negarás nada? —¡Es claro! —¡Shh! Entra la Regina con una bandeja, una media botella de champán y dos copas que pone sobre la mesa, retirando un poco los libros y los papeles. —¿Quieren ustedes que la destapé? —No, gracias. Ya lo haré yo. Regina se va. —¿Pues qué querías decirme con lo de... si no te lo negaría? Osvaldo destapando la botella. —Primero déjame beber una copa, o dos. Hace saltar el tapón. Llena una copa y va para llenar otra. La señora Alving deteniéndole la mano. —Gracias. Si es para mí, no pongas. —Pues la tomaré yo. —Vacía la primera copa y la saborea. Luego llena la segunda y de un trago se la bebe. Se le notará al poco, lo que se llama en medicina del sistema nervioso, el latigazo del alcohol. Se pondrá alegre. Tendrá más ánimo. Las ideas serán más fluidas. Se sentará en el borde de la mesa, familiarmente, cerca de su madre. —¿Y bien? —Escucha, se me ha figurado que tú y el pastor Manters estabais muy serios y muy callados durante la comida. ¿Eso has notado? —Sí. Acabando de apurar un resto de copa. —Dime, ¿qué te parece la Regina? —Que... ¿qué me parece? —Sí, ¿no la encuentras espléndida? —Ay, Osvaldo, tú no la conoces como yo. —¿Qué quieres decir? —Desgraciadamente, la Regina estuvo demasiado tiempo en casa de sus padres. Ya habría tenido que haberla hecho venir mucho antes. —Sí, pero... ¿verdad que da alegría verla? Vuelve a llenar otra copa. —La Regina tiene grandes defectos, hijo mío. —¿Y bien? ¿Qué importa? —Pero, a pesar de todo, la quiero y soy responsable de ella. Por nada del mundo quisiera que le pasara nada. Osvaldo, saltando de la mesa vivamente. —¡Mamá, la Regina es mi única salvación! —¿Qué quieres decir con esto? —No puedo continuar soportando este tormento de vivir solo. —Pero, aquí tienes a tu madre. —Sí, ya lo sé, y por esto he vuelto a casa, mas... —No podrá ser, no podrá ser, ya lo veo. Yo no podré aguantar el vivir aquí. Su madre lo mira como no comprendiendo a dónde va a parar. —Necesito vivir de otra manera, mamá. Por esto tengo que dejarte. No quiero que tengas siempre delante de ti este espectáculo. —Pero, hijo mío, mientras estés así enfermo... Si no fuese más que por mi enfermedad, yo me quedaría contigo, porque... Porque tú eres el mejor amigo que yo tengo en este mundo. —Sí que lo soy, ¿verdad? Osvaldo, paseándose con paso inseguro y como si ya, otra vez, no encontrara las palabras. —Tú... Bien, pero son todos estos tormentos, estos remordimientos y esta gran angustia que me mata, oh... Esta angustia espantosa... —¿Angustia? ¿Qué angustia? ¿Qué quieres decir? —Oh, no me hagas más preguntas. No sé, no... No te lo puedo explicar. La señora Alvin se dirige al timbre y vuelve a llamar. —¿Qué quieres? —Quiero que mi hijo esté alegre. No quiero que se consuma en la melancolía. He aquí lo que quiero. A la Regina, que aparecerá en la puerta del comedor. —Trae más champán. Una botella entera. Se va a Regina. —Mamá, ¿te figuras que aquí no sabemos vivir? —¿No da gusto el verla? Di qué guapa, qué bien formada, qué robusta. —Siéntate, hijo mío, y hablemos tranquilamente. Osvaldo, sentándose también cerca de la mesa del lado del que está el champán. —Tú no sabes, mamá, que tengo que reparar una falta que cometí con la Regina. —¿Tú? —O una pequeña imprudencia, si tú quieres. Bien inocente, por cierto, cuando estuve aquí la última vez. —¿Sí? —Siempre me estaba haciendo preguntas sobre la vida de París, y yo venga a contarle cosas. Cuando un día se me ocurrió el preguntarle, ¿no te gustaría ir a París? —¿Y ella? —Ella se puso colorada y me dijo, vaya, si me gustaría. Y me miró, y yo le respondí, pues bien, ya veremos de arreglarlo. —¿Y después? Osvaldo, continuando sin responder a su madre. —Claro, que yo ya no me acordé más, pero he de aquí que cuando anteayer, al llegar, le pregunté si estaba contenta de que yo hubiese vuelto a casa para pasar aquí mucho, mucho, mucho tiempo, me miró como extrañada y me dijo, y pues, ¿cuándo iremos a París juntos? —¿Ella? ¿Ir a París? Entonces vi que ella se había tomado la cosa en serio, que había estado pensando en mí todo este tiempo y que hasta se había puesto a estudiar francés. Ahora comprendo por qué lo hacía. —Mamá, cuando yo me he visto delante de esta muchacha, espléndida, guapa, llena de salud, hasta aquel momento no me había fijado. Pero ahora que la he visto, con los brazos abiertos a punto de recibirme, ¡Osvaldo! Enseguida he comprendido que ella era mi salvación, que tenía delante de mí la alegría de la vida. —La alegría de la vida. —¿Y esto es tu salvación? Regina entra por la puerta del comedor con una botella de champán en la mano. —Dispense usted, señora, que haya tardado, pero he tenido que ir a la bodega a buscarla al fondo. —Trae otra copa. Regina, mirándole con extrañeza. —La de la señora ya está aquí. —Sí, pero trae otra. —Para ti. Regina, perpleja. —Pero... ¿Ya lo quiere la señora? —Ve a buscar la copa. Regina se va y vuelve luego con una copa en la mano. Osvaldo, al irse a Regina, la sigue con la mirada fija y dice... —Te has fijado en el andar. ¡Qué graciosa y qué resuelta! —Osvaldo, no puede ser. —Pues estoy decidido, ¿comprendes? Es inútil que me contradigas. En esto, Regina entra y se acerca dejando la botella en la mesa. —Regina, siéntate. Regina se sienta en una silla que está cerca del comedor y se queda con la copa en la mano. —Osvaldo, ¿qué decías de la alegría de vivir? —¡Oh, el goce de vivir, mamá! No se conoce aquí en esta tierra. Aquí no lo he sentido nunca. —Ni cuando estás conmigo, ni cuando estoy en casa, pero tú no lo puedes comprender. —Sí, sí, ya me parece vislumbrar lo que quieres decir ahora. —Y también la alegría de trabajar, que en el fondo es lo mismo. Vivir, producir. Pero este goce aquí es también desconocido. —Puede que tengas razón. —Di, hijo mío, di. —Sí, Osvaldo continúa con viveza. Escurre la botella destapada vaciándola en una copa y bebe. —Sí, yo veo que aquí se acostumbra a considerar el trabajo como una carga, como un castigo divino, un castigo a nuestros pecados y la vida, la vida, como una cosa despreciable, de la cual cuanto más pronto estemos libres, mejor. —Sí, un valle de lágrimas nos dicen y nosotros hacemos todo lo posible para que lo sea. Pero allí, en París, nadie tiene estos conceptos pesimistas, nadie cree en estas doctrinas de esclavitud y de muerte. Allí uno se siente lleno de gozo y de felicidad, tan solo por el mero hecho de vivir, siempre la alegría de la vida. —¡Mamá! ¿No te has fijado que todo lo que he pintado durante este tiempo ha versado siempre sobre el goce de vivir? —¡Ah, sí! Allí todo es luz y sol y fiesta y caras radiantes de felicidad. Y se disfruta y hay arte espontáneo en todo. Por eso tengo miedo de quedarme aquí. —¿Miedo? ¿Y de qué tienes miedo estando conmigo? Tengo miedo de que... de que todo lo que fermenta en mí no se transforme en mal. —¿Y crees que esto te sucedería aquí? —Sí, prueba de hacer la misma vida aquí que allí y ya no será la misma vida. —¡Ah! La señora Alvin, que lo habrá ido escuchando con la atención creciente, se levanta y fija en su hijo una mirada honda y pensativa. —Ahora comprendo. —¿Comprendes qué? —Sí, ahora lo comprendo todo por primera vez. Y ahora puedo hablar. —No te entiendo. —Regina, que también se habrá levantado. —¿Quieren que me vaya? —No, no, quédate aquí. —Ahora yo puedo hablar, hijo mío. —Lo sabrás todo, todo. —Y después resolverás. —¡Osvaldo! —¡Regina! Osvaldo, que ha mirado a la vidriera del invernáculo, ha visto al pastor y exclama. —¡Tsss! ¡El pastor! Escena 6 Manders, entrando por la puerta vidriera del invernáculo. —¡Ja, ja, ja! ¡Hemos pasado un rato delicioso allá abajo! —Y nosotros aquí también. —Hemos de ver si ayudamos a Engstrad en eso de la posada de los navegantes. —¡La Regina irá ya con él para ayudarle! —¡No, señor! ¡Gracias! Manders fijándose en ella, que hasta entonces no la había visto. —¿Cómo usted aquí? ¿Y con una copa en la mano? —¡Pardon! —¡Regina y yo nos vamos, pastor! —¿Se va con usted? —Estrañado, como viendo visiones. —Sí, como mi mujer propia, si ella lo quiere. Manders fijándose en Regina y mirándola severamente. —¿Pero qué quiere usted que haga yo? —O bien se quedará aquí si yo me quedo. Regina involuntariamente y como contrariada. —¿Aquí? —¿Me dejan parado, señora Alving? —No harán ni una cosa ni otra, porque ahora yo ya lo puedo decir todo. —Pero no lo dirá. ¡No, no, no! —Sí, quiero y puedo. Y no tenga usted cuidado, pastor. De ello no va a resultar ningún ideal destruido. Osvaldo, con temor y ansia. —¡Mamá! ¿Qué se me oculta a mí? —¡Di! —Regina, como escuchando lo que pasa, afuera al jardín. —Señora, escuche usted. Afuera hay gente que grita. ¿Qué será? Se va a la vidriera del invernáculo y mira. Se ilumina el cielo de una luz rojiza que va aumentando como el resplandor de un incendio. Osvaldo se dirige a la ventana, la abre y entra por ella el mismo resplandor. —¿Qué pasa? ¿De dónde viene este resplandor? Se oye rumor de gente que corre y tocan pitos lejos. Regina, que había salido al jardín, vuelve asustada, gritando. —¡Fuego! ¡Está ardiendo el asilo! La señora Alvin, que se ha aproximado a la ventana. —Sí. El asilo está quemándose. —¿El asilo? ¿Quemando? ¡Imposible! ¡Si ahora mismo llego de allí! Osvaldo, buscando el sombrero y profundamente emocionado. —¿Dónde está mi sombrero? —¡Ah! Coge el del pastor, que al entrar lo había dejado encima de una silla cerca de la puerta. —¡Lo mismo da! Corre hacia la vidriera. —¡El asilo de mi padre! Sale corriendo por la puerta vidriera. —¡Regina! ¡Mi chal! —¡Cómo arde! La Regina entra en las habitaciones interiores y sale corriendo con el chal que entrega a la señora, la cual ya estará cerca de la puerta vidriera, abierta, mirando el incendio. La señora Alvin se pone el chal en la cabeza y espaldas como una mantilla, y avanza hacia la puerta del jardín. Regina estará cerca de ella. —¡Es espantoso! Esto es el castigo del cielo que cae sobre los pecados de este lugar. —Sí, del cielo. —¡Ven, Regina, sígueme! Sale precipitadamente por la puerta vidriera seguida de Regina. Manders, de pie y mirando el incendio, que habrá aumentado desde el centro de la escena. Junta las manos, las eleva al cielo y exclama. —¡Dios mío! ¡Y yo que no quise que se asegurara! Cae el telón. Fin del capítulo 4 Capítulo 5 de Espectros, Gengangere, de Enric Ibsen Traducido por Pompeyo Jenner Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto III La misma decoración Las puertas están abiertas de par en par y también la ventana. El mismo quinqué alumbra la escena. A través de las vidrieras del fondo se verá tan solo un débil resplandor rojizo a la izquierda. El fondo oscuro. Escena primera La señora Alving, con su chal o pañolón de abrigo, puesto aún en la cabeza y espaldas, continúa mirando el incendio de pie en el dintel de la puerta del del invernáculo. Regina estará detrás de ella, envuelta también en un chal. Todo ha ardido. No ha quedado nada. Aún salen algunas llamas de los cimientos. Y Osvaldo, que no vuelve, nada se habrá podido salvar. ¿Quiere usted que vaya a llevarle el sombrero? Ni el sombrero se ha puesto. Regina, señalando adentro de la puerta, queda a las habitaciones. No, señora. Allí está en la percha. Déjalo. No puede tardar en venir. Voy a ver si la encuentro. Sale por la puerta del jardín, de la cual no se habrá movido. Escena dos Manders, entrando por la puerta que da a las habitaciones. ¿No está la señora Alving? Ahora acaba de salir por el jardín en busca del señorito. Es la noche más terrible que he pasado en toda mi vida. Qué desgracia, ¿verdad? No me hable usted, hija. Estoy como loco. Pero, ¿cómo puede haber sido? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere usted que sepa? Ella parece querer insistir. No me agobie usted, por Dios. Bastante tengo con lo de su padre. ¿Le ha hecho a usted algo? Me hará volver loco. Escena tres Engstrand compareciendo por la puerta del jardín. Señor pastor ¿Hasta aquí me viene usted detrás? Sí, señor. Que Dios me mate, si... ¡Ay, Jesús! ¿Qué digo? Yo estoy loco. Y es bien triste para usted, señor pastor. Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasa? La velada de esta noche ha sido la causa. Por lo bajo a Regina. Ya es nuestro, muchacha. Y pensar que yo tengo la culpa de que haya sido el señor pastor quien... distraído... Engstrand, le aseguro a usted que... Nadie ha tocado las luces más que usted. Manders parándose y como queriendo recordar. Si usted lo dice... Pero yo no me acuerdo de haber tenido ninguna luz en la mano. Yo lo he visto perfectamente. Usted despabiló una candela con los dedos y como allí cerca había algún serrín y virutas... ¿Ha visto usted eso? Vaya, si lo he visto. Me parece increíble. Yo que no tengo la costumbre de despabilar los cirios. Sobre todo, con los dedos. Y crea usted que es bien peligroso. Buena prueba tenemos de ello. Pero, diga usted... ¿Es muy grande el mal causado por este incendio? Oh, no me pregunte usted nada. ¿No lo había usted asegurado? No, no. Bien lo sabe usted que no. Y sin estar asegurado e ir a prenderle fuego así... Jesús, Jesús, qué desgracia. Manders enjugándose el sudor de la frente con su pañuelo. Sí, Ekstrang. Ya puede usted decirlo. ¿Y que esto le suceda a un establecimiento de beneficencia que estaba destinado a producir tanto bien a la ciudad y a la comarca? Tengo miedo que los diarios no lo ataquen a usted, pastor. Sí, también yo. Hay tanta envidia y tanta calumnia. Y se valen del primer pretexto para sus ataques y sus acusaciones infames. Oh, me horroriza el pensarlo. La señora Alvin, entrando por la puerta del jardín, una vez dentro, deja el chal en una silla. No hay manera de apartar del fuego a ese muchacho. Parece loco, allí, clavado. Ah, ¿es usted, señora? Ya lo ve usted, pastor. Se ha escapado usted de hacer mañana el discurso inaugural. Habría preferido hacerlo. Vale más que haya sido así. Nada bueno hubiera salido de este asilo. ¿De este asilo? Lo duda usted. Pero no deja de ser una gran desgracia. Hablemos un poco de la parte económica. Volviéndose a Engstrag. ¿Espera usted al pastor? Engstrag, cerca de la puerta que da las habitaciones. Sí, señora. Pues siéntese. Gracias, ya estoy bien de pie. Señora Alvin, al pastor. Ahora, cogerá usted ese vapor que sale al apuntar el día, supongo. Sí, de aquí a una hora. El resplandor habrá cesado y en el fondo habrá obscuridad completa. Así, hágame usted el favor de llevarse todos los papeles. No quiero ni oír hablar más de este asunto. Otras cosas mayores me preocupan. Señora. Dentro de algunos días le mandaré a usted amplios poderes para que lo arregle usted todo como mejor le parezca. Lo haré con mucho gusto. La primera disposición del testamento es, por ahora, ya inaplicable, por desgracia. Naturalmente. Si a usted le parece bien, primero traspasaremos la propiedad de Salvik a este municipio. La tierra siempre tiene algún valor y podrá ser de utilidad pública. Y la renta del capital que está en el banco podrá destinarse a la beneficencia. Como a usted le parezca. Engstrand acercándose. ¡Piense usted mi posada de navegantes, señor pastor! Sí, no es mala idea. Un asilo para los navegantes. Veremos, ya lo reflexionaré. La señora Alving mira al pastor como admirando su inocencia. Al propio tiempo que dirige una mirada de acusación a Engstrand. Este no se inmuta. ¡Qué diantre reflexionarlo! ¡Oh, Jesús! ¡Perdone! Advirtiendo que la señora Alving continúa mirándole severa. Yo... Ahora no sé hasta cuándo podré ocuparme de estos asuntos. No sé si la opinión pública me obligará a retirarme. Todo depende del resultado de la información oficial. Y es imposible prever el resultado. Engstrand acercándose al pastor y con fanfarronería. Por eso no tema usted, pastor. Aquí está Jaime Engstrand que... Se pone la mano en el pecho. Sí, sí, pero... Y nada, que... Jaime Engstrand no ha de abandonar a su noble bienhechor en la hora del peligro. A un arriesgo de su propia persona. Sí, amigo, gracias, pero... Pero, ¿cómo? A Jaime Engstrand ahora le toca ser... Como que digamos... El ángel de la guarda. Aunque usted no quiera, señor pastor. Él sabrá hacer lo que ya otra vez hizo. Hará pasar por suya la falta de otro. Si es que resulta que hay falta en esta desgracia. Jaime, le estrecha la mano conmovido. Es usted un hombre único. No tenga usted cuidado alguno. Ya le ayudaré en lo del asilo de navigantes. Cuente usted conmigo. Engstrand hace como que quiere darle las gracias y que la emoción no le deja hablar. Manders se pone en bandolera su cartera de viaje y prosigue. Bueno, ahora ya tendremos que pensar en la marcha. Engstrand, nos iremos juntos. Engstrand se acerca a Regina, que estará cerca de la puerta del comedor, y le dirá abajo... ¡No seas tonta! Vente con nosotros, que estarás como pez en el agua. Regina haciendo que no con la cabeza. ¡Merci! Se va por la puerta que da a las habitaciones y vuelve presentando el impermeable y el paraguas al pastor. Señora, quede usted con Dios y que el espíritu de orden y de regularidad penetre pronto en esta casa. Que usted lo pase bien, pastor, y mil gracias por todo. Entra Osvaldo y deja el sombrero del pastor, que lleva en la mano, en una silla cerca de la vidriera. Regina lo advierte, y para que el pastor no lo note, lo coge y se lo entrega. En seguida, ella y Engstrand le ayudará a ponerse el impermeable. El pastor, con el paraguas en la mano y el sombrero, se despide. ¡Adiós, hija mía! Si te ocurría algo, piensa en tu padre, que lo encontrarás en la calle del puerto. Y dirigiéndose a la señora Alving y a Osvaldo. Y el asilo de navegantes se llamará Posada del Camarlengo Alving. Y si yo consigo montarlo tal cual deseo, ya les aseguro a ustedes que será digno del señor Camarlengo que en paz descanse. Manders dirigiéndose a la puerta del jardín. ¡Vamos, Engstrand! Dirigiéndose a la señora y a su hijo y a Regina. ¡Que ustedes lo pasen bien y Dios les acompañe! Sale por la puerta vidriera acompañado de Engstrand. Osvaldo se dirige a su madre, que estará cerca de la mesa. Pero, ¿qué lío es ese del asilo y la posada? Una especie de asilo, o mejor, hostería, que este pillastre de Engstrand le ha dado a entender a Manders que le ayude a plantarlo. Esto se lo dirá a Osvaldo, solo, que estará muy cerca de ella. Osvaldo, meneando la cabeza y sonriendo con malicia. ¡Arderá como este otro! Pero, ¿qué dices? Todo ha de arder. Nada ha de quedar de lo que lleve el nombre de mi padre. Ahora mismo, yo también estoy ardiendo. Esto lo dirá alto y Regina le mirará con sorpresa. ¡Osvaldo! No tenías que haberte quedado tanto tiempo allá, cerca del incendio, casi sufriendo el fuego. ¡Puede que tengas razón! Déjame que te enjuge el rostro. ¡Estás sudado, hijo mío! Le enjuga la cara con el pañuelo. ¡Gracias, mamá! ¿Estás cansado? ¿Quieres acostarte? Vete a dormir. ¿Dormir? No, no. Yo no duermo nunca. A veces aparento dormir porque quiero dormir, pero en realidad no duermo. ¿Estás enfermo, hijo de mi corazón? ¿El señorito está enfermo? Cerra todas las puertas. Pasan aire húmedo y esta angustia me mata. Cierra, Regina. Regina cierra puertas y ventanas. Se queda cerca a la que da a las habitaciones y deja el chal, que aún llevaba puesto, pero caído sobre los brazos y cintura. La señora Alvin acerca una silla a la de Osvaldo y se sienta cerca de él. ¿Ves? Así yo estaré a tu lado. Sí, aquí, hazme compañía y que también se acerque Regina. Quiero que esté siempre conmigo. No, tú me ayudarás siempre, Regina, ¿verdad? No comprendo. ¿Que te ayude? Sí, cuando sea ocasión. Pero, ¿que no me tienes a mí para prestarte ayuda? ¿Tú? No, mamá, no es eso. Para lo que yo quiero decir, tú no me la puedes prestar. ¿Tú? ¿Tú? ¿A ti te tocaría...? ¿Por qué no me tuteas, Regina? Llámame Osvaldo. A la señora... ¡Esto le sabría mal! Pronto verás cómo puedes hacerlo. Ven, siéntate aquí con nosotros. Regina, sin decir palabra y con cierta indecisión, se sienta al otro lado de la mesa. La señora Alving se prepara para hacer una declaración. ¿Y ahora, hijo mío? Voy a quitarte de encima aquel gran peso de que me hablaste. ¿Tú, mamá? Sí, todos aquellos remordimientos y... ¿Y tú te figuras poder...? Sí, ahora puedo. Cuando me has hablado del goce de la vida, de la alegría de vivir, lo he comprendido todo. Y he visto claro en todo lo que me ha pasado durante mi existencia de casada. No entiendo. Si hubieses conocido a tu padre cuando era teniente de navío, era la alegría de vivir personificada. Sí, ya sé. Había que estar alegre solo al verle. Y qué exuberancia, qué buen humor y qué plenitud de vida. ¿Y bien? Y aquel joven tan alegre, contento como un niño, puesto aquí, en un pueblo que no podía ofrecerle ningún goce, ningún atractivo, ascendido a capitán y luego a camarlengo. Su vida ya no tuvo más objetivo que su cargo oficial y basta, ningún aliciente, ningún ideal aquí encontraba al pobre, ningún trabajo intelectual que ocupara su espíritu, solo su empleo oficial o negocios, ningún amigo inteligente que comprendiera el goce de vivir, que admirara la naturaleza, nada, solo compañeros egoístas, almas estrechas o gandules que le invitaban a la borrachera y a la crápula. ¡Ah! ¡Madre! ¿Y sucedió lo que debía de suceder? ¿Qué quieres decir? Tú mismo lo decías esta noche, cuando preveías lo que te pasaría a ti si te quedabas aquí mucho tiempo. Es decir que tú... ¿crees que mi padre...? Tu pobre padre no halló nunca una manera elevada de dar expansión a su espíritu, a sus ganas de vivir. Yo mismo no supe alegrarle la existencia. ¿Tú tampoco? Me habían metido en la cabeza un sinfín de deberes, de obligaciones y autorrepresiones, y estuve mucho tiempo creyendo todo esto como sagrado y necesario. Todo eran deberes ineludibles, deberes míos, deberes suyos, conveniencias sociales y abstenciones. Yo creo que con esta falsa educación que se da a las señoritas hice insoportable la casa a tu pobre padre. Pero, ¿por qué no me has escrito nunca nada de esto en tus cartas? De la manera como entonces yo veía las cosas, no me habría atrevido jamás a hablarte de ello, a ti, que eres su hijo. ¿Y por qué? Tu padre ya era un hombre echado a perder mucho antes de que tú nacieras. ¡Ah! Osvaldo se levanta y se acerca a la ventana. Y después he comprendido que Regina, por derecho propio, estaba aquí en su casa. Tanto en esta casa de Alvin, como tú, mi propio hijo. Osvaldo volviéndose vivamente. ¿La Regina? Regina levantándose con voz apagada. ¿Yo? Sí, ahora ambos ya sabéis la verdad. No he querido ocultaros nada. ¡La Regina! ¿Entonces mi madre era...? Tu madre tenía muchas cualidades buenas, Regina. Una caída... Sí, pero se dejó caer, a pesar de esto. ¡Oh! Ya me lo figuraba, pero... Ya verá usted, señora. ¿Quiere usted permitirme que me marche ahora mismo? ¿Quieres marcharte, Regina? Sí, quiero irme. Como quieras, pero... Pero, ¿por qué te vas, si aquí estás en tu casa? Merci, señorito. No, ahora ya puedo decir Osvaldo. Pero no como me figuraba que podría decírtelo. Regina, yo no he sido lo suficientemente franca contigo. No, es verdad. Ya puede usted decirlo. Si yo hubiese sabido que Osvaldo estaba así enfermo... Y ahora, que ya nada en serio puede haber entre nosotros dos... ¡Ah! No, Dios me libre de quedarme aquí para sacrificarme como a una enfermera. Ni aun tratándose de uno, que es tu hermano. No, no puedo. Una muchacha pobre ha de aprovecharse mientras es joven, porque... Si no, se expone a encontrarse el mejor día en medio de la calle. Y yo... También la siento, la necesidad de gozar de la vida. ¡Ah, sí! Pero ten cuidado en no perderte. Si me he de perder, me perderé. Si Osvaldo ha heredado de su padre, yo habré heredado de mi madre. ¿Qué quiere usted? Escuche usted, señora. ¿El pastor Manders sabe algo de esto? El pastor Manders lo sabe todo. Regina poniéndose el chal. Así corro a coger el vapor. Es tan fácil de convencer al pastor Manders. Y en cuanto al dinero que él tiene del capitán Alvin, más derecho tengo yo a él que ese cojo carpintero del diablo. Tienes mucha razón, Regina. Regina mirando a la señora Alvin con desfachatez. ¿Usted, señora? Ya que se encargó de mí, bien podría haberme educado como corresponde a la hija de todo un señor canciller de Marina. Era lo que de derecho me correspondía. Levantando las espaldas. Pero... ¡Va! Es lo mismo. Mirando de esoslayo la botella de champán sin destapar. Ya beberé buen champán con los señoritos. Si alguna vez te hallase sin recursos o sin saber dónde ir, Regina, vuelve a casa. No, mil gracias, señora. Ya se cuidará de mí el pastor Manders. Y si no, ya sé lo que es mi hacienda. ¿Qué quieres decir? Lo del asilo del camarlengo Alvin. Lo estoy viendo, Regina. Tú marchas a tu perdición. ¡Va! ¡Adiós! Saluda. Mira a Osvaldo con mirada compasiva y sale por la puerta vidriera a prisa. Osvaldo, mirando a través de los vidrios. Se ha ido. Sí, hijo mío. ¡Peor que peor! Osvaldo, hijo mío, te has impresionado mucho con todo esto. ¿Por lo que toca a mi padre? Sí, a tu desgraciado padre. Tengo miedo que no haya sido un golpe demasiado rudo para ti. Sí, me ha sorprendido mucho, pero, bien mirado, lo mismo da. Lo mismo que tu padre haya sido tan desgraciado. Naturalmente le compadezco, como compadezco a todo el que sufre, pero... Pero, era tu padre, tu propio padre. Sí, padre, padre. Nunca le conocí yo a mi padre. No me acuerdo de él, sino que un día me hizo vomitar con su pipa. Pero, Osvaldo, es horroroso lo que tú dices. Un hijo debe amar siempre a su padre. ¿Y cuando el hijo no tiene nada que agradecer a su padre, sino al contrario? ¿Cuando no lo ha conocido, más que por las enfermedades que le ha alegado? ¿Es posible que tú, que todo lo ves tan claro, aún creas en esta superstición absoluta? ¿Una superstición, dices? Sí, una de esas ideas falsas, tan corrientes en el mundo. Un legado de muerte. Reapariciones de muertos. Atavismos o espectros, como quieras. Osvaldo, siendo así, tampoco me querrás a mí, que soy tu madre. Ah, sí, a ti al menos te conozco y me has... Me conoces, pero nada más. Me has hecho mucho bien. Sé lo mucho que me quieres y que te he de estar agradecido por ello. Lo bueno, lo vital que tengo en mí, a ti te lo debo. Sí, tú eres mi madre. Para ser padre se ha de legar salud y vida, y dar instrucción y cariño. Si no, no se es padre. Pequeña pausa en que la señora Alving lo abraza contenta. Luego, en tono calmoso. Y después tú, madre mía, me eres tan necesaria, tan útil con tu cariño, ahora que estoy enfermo. ¿Verdad que sí? Sí, casi estoy por bendecir lo que te ha llevado otra vez a casa, a mi lado, porque ahora comprendo que aún no eres bien mío, y aún yo haré todo lo imaginable para que lo seas. Sí, 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 pero acuérdate que estoy enfermo. Yo no puedo cuidarme de los demás. Bastante trabajo tengo en mí mismo. Ya verás, seré paciente y poco exigente contigo. ¿Y alegre también? Sí, hijo mío, ya ves que he conseguido quitarte de encima todos los remordimientos. Sí, pero, ¿podrás quitarme esa angustia? ¡Ah! ¿La angustia? La Regina antes lo habría conseguido con sólo una palabra. No comprendo. ¿Qué es eso de la angustia y de Regina? Mamá, ¿ya se acaba la noche? La señora Alving mirando a través de los vidrios del invernáculo. Ya empieza a apuntar el día. Ya se divisa el alba por encima de los montes más lejanos. Y hará buen día, Osvaldo. Pronto vas a ver el sol. ¡Ah, el sol! ¡Qué alegría! ¡Uf! ¡Aún hay cosas en el mundo que pueden hacerme gozar y amar la vida! Cuando la señora Alving diga, ya apunta el día, empezaron a levantarse poco a poco las gasas que cubren el telón del fondo en que habrá pintado el fjord y las montañas. Una luz débil iluminará este fondo, cual la del alba. La luz irá poco a poco aumentando hasta que desaparecerán las gasas y por fin vendrá, cuando lo indique el diálogo, la aurora y la salida del sol por la parte derecha, entrando también un rayo por la ventana abierta. Entonces, el sol iluminará de derecha a izquierda las plantas naturales del invernáculo y se verán las aguas, la montaña de musgo, las casas y, en último término, los montes nevados y nubecillas, todo iluminado por el sol naciente de un día sereno. ¡Sí, hijo mío! ¡Hasta no pudiendo trabajar! ¡Ah, el sol! ¡Mi madre! ¡Oh, pronto podrás volver a trabajar! ¿Ves? Ahora ya no tienes aquellos pensamientos tristes que te atormentaban. No, ha sido bueno que me hayas... Sí, que me hayas libertado... de ellos. Y ahora... Si también pudiese... conseguir... Ven, mamá, hablemos un rato. La luz del alba ha aumentado en el fondo. El quinqué alumbra débilmente la escena. ¡Sí, hablemos! Acerca un sillón al sofá y se coloca muy cerca de su hijo. Y mientras tanto... Vendrá el sol y... Y tú lo sabrás todo. Y ya no tendré más angustia. ¿Qué es lo que he de saber, hijo mío? ¿No me decías esta noche que nada había en el mundo que tú pudieses negarme si yo te lo pedía? ¡Sí! ¿Y aún estás en lo mismo? ¡Sí, hijo mío! Yo no vivo más que por ti en este mundo. ¡Ah, sí, sí! Escúchame, mamá. Tú eres una mujer fuerte, ya lo sé. Escúchame, pues, con tranquilidad y sin interrumpirme. Pero, ¿qué es eso tan terrible? No grites. Me lo prometes, ¿verdad? Nos estaremos así y hablaremos muy tranquilamente. ¿Me lo prometes? Sí, sí te lo prometo. Pero habla. Has de saber que este cansancio que tengo, esta fatiga, esta imposibilidad de trabajar, todo esto no... no es la enfermedad misma. Pues, ¿dónde está tu enfermedad? La enfermedad que he heredado, se señala la frente con el dedo, está aquí dentro. Osvaldo, no, no... No grites, mamá, no grites. No lo puedo soportar. Sí, está aquí, señalando la cabeza. Esperando la ocasión y... Puede estallar en cualquier momento. Pero... Esto es horroroso. No te muevas. Ya ves a dónde he llegado. Eso no es verdad, Osvaldo. Imposible. A tu edad... Esto no puede ser. Allá en París tuve un ataque. Ya. Pero pasó enseguida. Más... Cuando supe lo que era... Me vino esta angustia mortal que me martiriza y me mata. Y me apresuré enseguida a volver a casa. Sí, enseguida. Entonces... La angustia... Es una cosa imposible de expresarla. Si no fuese más que una simple enfermedad mortal. Porque... A mí la muerte no me da miedo. Aunque... Me gustaría vivir y vivir bien. Cuanto más mejor. Sí, sí, hijo mío. Y no has de vivir. Pero qué cosa más horrorosa. Volver a ser como una criatura. Tener que... Tener que menester que a uno le pongan la comida en la boca. Tener que menester... No hay palabras para expresarlo. Pero si desgraciadamente llegara eso, que no llegará, la criatura tendría a su mamá para cuidarla. Osvaldo levantándose de un salto. No, no. Eso es lo que yo no quiero. No puedo conformarme con la idea de vivir como una criatura. Hecha un muñeco. Tal vez años y más años. Y volverme viejo y... ¡Ah! Y si tú te morías... Vuelve a sentarse en el propio sillón de la señora Albing, que se habrá levantado al levantarse él. Y lo terrible es que eso no acaba siempre con una muerte repentina, según dice el médico. Y los libros de clínica. Parece que es un reblandecimiento del cerebro o de algo que está tocando el cerebro. La expresión que leí me parece bastante bonita. Me hace pensar en un manojo de terciopelo y de color de cereza. Una cosa floja, blanda, delicada al tacto. ¡Osvaldo! Osvaldo, levantándose súbitamente y atravesando la escena, como movido por una idea repentina. ¡Y tú! ¡Has echado a la Regina de mi lado! Si ella estuviese aquí, ella sí que habría podido prestarme ayuda. Pero, ¿qué quieres decir, hijo mío? ¿Qué hay en el mundo que yo no esté dispuesta a hacer por ti? Osvaldo, como habiendo pasado ya la idea y volviendo al tema anterior. Cuando yo volví en mí después del ataque, el médico me dijo que si se repetía... Y siento que me repetirá, que si me repetía, ya no habría remedio. Yo le dije que tenía que arreglar mis asuntos. Y era verdad. Y que yo era un espíritu fuerte. En esto, empieza a buscarse algo en los bolsillos. Saca una cajita de uno de los bolsillos de la americana. ¿Ves? Enseñándoselo a su madre. ¿Qué es esto? Morfina. ¡Osvaldo, hijo mío! Conseguí procurarme doce píldoras. La señora Alvin, queriendo cogerle la caja. ¡Dame esa caja, Osvaldo! El cielo estará bastante claro. Empezará a verse la decoración del fondo, aunque algo cubierta por la bruma. ¡Aún no, mamá! Se vuelve a meter la caja en el bolsillo interior de la americana. Ah, me sería imposible sobrevivir a tal desgracia. Sí, si la Regina estuviera ahora aquí, yo le revelaría mi resolución. Y le pediría su ayuda. Y estoy seguro que ella... Ella no me la negaría. No, ella me ayudaría. No, la Regina no habría querido hacer nunca eso. ¿La Regina? La Regina no lo habría hecho. Tenía un corazón tan adorablemente ligero. Y se habría cansado de cuidar a un enfermo como yo en tal caso. Así, gracias a Dios que se ha ido. Ahora eres tú. A ti te toca, en tal caso, el socorrerme. ¿Yo? Pues, ¿quién sino tú? ¿Yo? ¿Tu propia madre? ¿Por eso? ¿Yo que te di la vida? No te la había pedido. ¿Y qué vida fue la que me diste? No la quiero. Te la devuelvo. ¡Tómamela! La señora Alvin, como loca, dirigiéndose a la puerta. ¡Socorro! ¡Auxilio! Osvaldo, poniéndose en el tintén de la puerta vidriera y parándola. ¡No me dejes! ¿Dónde vas? ¡A buscar un médico, Osvaldo! ¡Déjame salir, por Dios! ¡Déjame salir! Aquí no entra ni sale nadie. Cierra la puerta con llave y se la mete en el bolsillo. La señora Alvin retirándose de la puerta. ¡Osvaldo, hijo mío! ¡Cálmate! Tienes corazón de madre y permitirías que tu hijo sufriera años enteros una agonía terrible. Señora Alvin, después de un corto silencio y dominándose. ¡Estoy decidida! ¿Querrás? Sí, si no hay otro remedio, pero no será necesario. No, no es posible. Ojalá y vivamos juntos tanto como podamos. Gracias, madre mía de mi alma. Abraza a su madre con efusión y luego se sienta en el sillón que su madre acerca al sofá. Su madre se acerca a él con solicitud y cariño. El cielo se colorea poco a poco con los resplandores de la aurora. El quinqué continúa aún encendido sobre la mesa. —Te sientes un poco mejor. ¿Estás ya más calmado, hijo mío? —Sí, mamá. La señora Alvin, apoyada en el respaldo del sillón, estará inclinado sobre él, mirándolo con cariño. La luz del cielo aumenta. Va saliendo el sol. —Ves, no ha sido más que una aprensión tuya, aprensión pura. Como eres tan nervioso, te has impresionado demasiado. Ahora tienes que descansar mucho. Aquí, a casa, al lado de tu madre, hijo de mi corazón. Alimentándote bien, saliendo al campo, ahora que hará sol. —Porque aquí, en verano también sale el sol, y dura más que en los demás países. Todo lo que desees tendrás, como cuando eras pequeñito. ¿Ves? Ya te ha pasado la crisis. ¿Ves qué pronto te ha pasado? —Si yo ya lo sabía, y... Mira, Osvaldo, ¿ves qué día más hermoso vamos a tener? ¿Qué sol va a salir más brillante? Ya verás qué bien vas a encontrarte. Aquí, conmigo. Se acerca a la mesa y apaga el quinqué. Sale el sol. El paisaje se verá claro. Al fondo, las montañas de nieve estarán a lo lejos, irisadas y resplandecientes por la luz solar. Nubecillas anaranjadas brillantes. Las aguas verde-azuladas brillan. El verde de la vegetación es dorado. Las plantas del invernáculo son iluminadas por el sol. Un rayo de sol entra por la ventana. La señora Alving está contenta mirando el espectáculo que ella cree que salvará a su hijo. Osvaldo, inmóvil en su sillón de espaldas al paisaje. Un rayo de luz le ilumina por detrás, tocándole a la cabeza e iluminando la sala. De repente, sus ojos se fijan en aquella luz, viva de la pared, y exclama. ¡Madre, dame el sol! La señora Alving se acerca a él y lo mira espantada. —¿Qué dices, hijo mío? —¡El sol! ¡El sol! La señora Alving, acercándose a su hijo, lo toca. —¡Osvaldo! ¿Qué tienes? Osvaldo va hundiéndose en el sillón. Todos sus miembros se relajan. La cara ya no tiene expresión. La mirada es fija y vidriosa. —¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Osvaldo! ¿Qué tienes? Se arrodilla delante de él. Le coge las manos. Lo toca. Lo sacude para ver si está frío o se mueve. —¡Osvaldo, hijo mío! ¡Mírame! ¡Soy tu madre! ¿No me conoces? —¡El sol! ¡El sol! La señora Alving, poniéndose de pie desesperada y mesándose los cabellos, gritando. —¡Ah! ¡Qué desgracia! ¡Insoportable! Se queda como petrificada y repite más bajo. —¡Insoportable! ¡Nunca! Subitamente, como decidiéndose a algo extraordinario, registra los bolsillos de la americana de su hijo. —¿Pero dónde estará? Como si hubiese encontrado tocando la cajita de la morfina. —¡Aquí! Retrocede algunos pasos como espantada. —¡No, no, no! Se para un momento. —¡Sí! Al ir a adelantar, se vuelve a quedar parada y dice con resolución y mirando con cariñoso respecto a su hijo. —¡No, no! Le mira y se pone las manos a la cabeza, mesándose los cabellos en angustiada actitud trágica. Osvaldo, siempre inmóvil en su sillón. —¡El sol! ¡El sol! Fin del capítulo 5 Fin de Espectros Gengangere De Enric Ibsen Traducido por Pompeyo Gener